Vale, pues esto ya está grabando, voy a salirme de aquí Que no quiero tener demasiadas cosas que me estén consumiendo la vida Vale, pues esto está Ok, me dura poco, luego el tema ya del desarrollo en Unity He traído a media hora, pero es que me he dado cuenta, macho, que me pongo nervioso Que quiero llegar a todo y no se puede Así que he pasado, a ver esto, cómo está de audio Vale, apañado, tengo audio Ay, me he desesperado Quizá demasiado rápido, puede ser Pero bueno, el caso es, estoy grabando esto Porque lo vamos a subir luego después a YouTube Para la gente que estaba siguiendo la serie y todo eso Y mientras tanto, pues vamos a seguir consiguiendo cosas por aquí ¿Qué cosas tengo que conseguir? Necesito cristal, necesito metal a puertas, ¿vale? Así que vamos a ir directamente con plumitas Nos vamos a ir al centro de la isla Que por allí había bastante cristal y bastantes cosas Y ya está Y farmeamos un rato Y yo me relajo Porque si me pongo a jugar un juego y me pongo nervioso Mal vamos Bueno, para todos aquellos que durante estos días que he estado haciendo directo Que no lo he grabado y no lo he subido a YouTube No hayáis visto todo esto Bueno, pues básicamente tenemos nuevos animales Tenemos ya el argentavis, etc, etc Si no me seguís en Twitch, seguidme en Twitch Porque os estáis perdiendo todo esto Y es puta maravilla Y aquello de allá es un cuerpo mío De mi querido licanto No sé qué polla No me acuerdo cómo se llama Que me pega un boca y me mato Creo que es ese cuerpo de ahí O no O eso es un crate Si es un crate lo recojo Me lo llevo Creo que es un crate Porque es demasiado ancho para ser un cuerpo, ¿verdad? Si, es un crate Bueno, pero el crate está saliendo ahora Vale, que te peten Bueno, tengo ya armadura de metal Como podéis ver también ¿Vale? O sea, estamos hechos todos Un señor poderoso Básicamente Ay Poderoso como un oso Oye, pues tenía una cosa súper chula hecha Pero no sabía reproducirla, macho Me ha dado mucha rabia Pero bueno Cosas que me pasan Vale Esto ya ha descansado Vámonos para el centro Pues el caso Eso sí es mi cuerpo De cuando me saltó el licanto leches ese El caso es Que Voy a continuar Porque me ha parecido muy interesante La idea que he tenido Para el proyecto ese de Unity Voy a continuar Lo que pasa es que voy muy, muy lento Entonces como voy tan lento Y tengo que andar mirando Que si Guía de esto Guía de lo otro Porque hay muchas cosas Que se me olvidan de camino Etcétera, etcétera Pues paso de hacer un directo Para estar haciendo el imbécil Básicamente Así que de momento No voy a No voy a A subirlo del tema Lo de Unity Ya veremos más adelante Si consigo Si consigo Hacerlo un poquito mejor O por lo menos Tener un poquito más de soltura Con el programa Pues lo hago Con RPG Maker Me importaba menos Porque RPG Maker Entre comillas Es mucho más sencillo O sea Es un Es un point and click Básicamente El El sistema Pero aquí no Aquí tienes que meter la programación Etcétera Y aunque Digamos que Lo que quieres hacerlo Tienes claro El cómo hacerlo Es lo que muchas veces falla Bueno Vamos a tener que descansar Y no me gusta este sitio Por lo que ya sabéis Que saltan luego después Fieras corrupias Así que vamos a ver Si encuentro por aquí Algún sitio Donde poder parar Y que esté ya fuera De lo que es el bosque Creo que sí que me va a dar Para llegar Mira donde hay uno ¿Lo veis ahí? Está en ese árbol No me fío nada De los bichos esos Ya tenemos uno en casa Por mí suficiente Vale Vamos a pararnos por aquí Recuperamos un poquito El resuello Y seguimos Tengo que llegar Allá arriba Cosa que por supuesto Va a ocurrir Ah Gira el cuello El bicho Macho Hay tantos detalles En los videojuegos Que me parecen Maravillosos Lo mismo que Luego después Claro Tiene tantos problemas Este juego Que no nos fijamos En los detallitos Buenos que tiene Pero es que El pobrecito mío Está en la mierda O sea Tiene un montonazo De fallos Básicos En cuanto a la IA De los elementos Etcétera Etcétera Pero claro Cuando te pones Y resulta que No eres capaz Ni de hacer que Se te mueva un cuadrado Pues luego Después piensas en esto Que tiene que tener Un online Etcétera Y dices Vale Vale A lo mejor No está tan mal Vale Por aquí ya voy teniendo Fresquete Vamos a comer un poco No puedo comer Encima del bicho Bueno Pues ahora cuando pare Así que es un poco Increíble En ese sentido Cuando ves un juego De estos Que dices Joder macho No tienen que llevar Hora de desarrollo No tiene que haber gente Aquí tocando Para que las cosas Funcionen Que si Que si Que tienes hambre No te preocupes Vamos a subir Aquí arriba Aterriza el bicho Y ahora os enseño Porque aquí abajo Hay Hay de todo Hay metal Hay cristal O sea Hay una zona Bastante Bastante curiosa Para hacer todo eso A ver ¿Puedo bajar Sin peligro? Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué no Porque no come filetes? ¿Por qué? ¿Por qué no me da el teclado? Pregunto ¿Por qué no me da el teclado Dentro del juego, tío? A ver Ahora Vale Vale Que no me funcionaba Mira Columnas basálticas Tío Bueno Allí hay un megabug Que nos acaba de enseñar Una cueva que hay debajo Y allá hay cosa también Vale Vamos a ir para allá ¿Puedo llevarme este metal Ya que estoy aquí? Pues sí, ¿no? Este voy a quitarlo con esto Ya estoy sobrecargado No me jodas, tío Que me he venido sobrecargado A ver O tirar Y que llevo aceite Y cosas Pero tampoco Tampoco es como para venirme sobrecargado, ¿eh? Yo que sé Pero vale Vale, vamos a tirar todo eso En principio Estoy a full Prácticamente Vamos a meterle cosas a A plumitas Vale, vamos a ver Transferimos 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 Y transferimos Vale Ya tiene un poquito de comida a plumitas Que también le viene bien Se la ha comido ya toda Ya no hay comida Ok Te estás asando Debes encontrar algo Para enfriarte Ahora tengo demasiado calor Bueno, a ver Es un volcán, ¿no? O sea Es comprensible que aquí haga calor Pero bueno Vamos a intentar encontrar por aquí Por esta zona de cristal Vale Que hay aquí O sea que en principio Creo que esto está Ok Tengo miedo De darle al pájaro Está sobrecargado Tío Madre de Dios O sea Vamos a ver Caro Seta Ah, esta es la seta rara Uh Vale Vamos a encontrar la seta rara La seta esa es la que me pedía El bicho ese que había al lado de De casa Bueno, por aquí hay un montonazo de cristal, ¿eh? No sé con qué se coge más Si con esto o con esto Vamos a probar Seis Vale, con el pico Pico a muerte El pico es Dios Ahora mismo Vale Y ahora Tira toda la piedra Y el carbón también pesa un huevo Tampoco lo necesito el carbón A ver Vamos a dejarle todo esto aquí al bicho Transferimos, transferimos, transferimos Transferimos Buah, ya veis, chaval No se ha entrado todavía De lo que le he echado encima, ¿eh? Esto lo podemos tirar Esto también Esto Se lo vamos a pasar también Míralo A 95 De 633 O sea, es Mi puto padre El bicho este Vale ¿Y yo a cuánto estoy, tío? Vale Ya he bajado un poco peso 270 Tampoco es que tenga mucha capacidad, ¿eh? Vale Otro poquito por aquí Vamos a ir cogiendo todo lo que podamos Del caminito este A ver Piedra fuera Vale Eso ya lo hemos quitado Vale Le dejamos por aquí Esto, esto, esto Esto es increíble El... Como se me llena el inventario En dos segundos, ¿eh? No sé si quitarme esto también De momento Esto también Como no necesito nada de todo esto Vale 84 A ver si puedo Coger al menos Una... Una más De estas de cristal Bueno, ahora no hay más, ¿verdad? Bueno Hay metal 52 de metal De nuevo No sé con qué cojo Más metal Con qué cojo más De lo otro Esto es osidiana Uf 47 de osidiana, ¿eh? El farmeíto rico Vale Por aquí hay más osidiana No Aquí hay más osidiana Vale Sobrecargado Vamos a tirar toda la piedra 173 de metal, ¿eh? Aún así 394 Hostia Voy pasadísimo No me voy a poder mover, ¿verdad? No me puedo mover ¡Ay, Dios! Qué coñazo, tío Lo del tema Lo del peso Vale Vamos a tirar un momentito La osidiana, por ejemplo 85 Es que todavía ni me daría, tío Vale Dejamos aquí un momentito El metal Vale Le decimos que me siga Venimos para acá Y cogemos de nuevo El metal Vale Ya está A ver Hacer al inventario Vamos a echarle esto Y esto Mira todo el espacio Que le queda todavía Es que es Es crema Lo del pájaro, tío Muy buenas, Rasban Bienvenido Esto es una roca normal, tío Parecía que tenía algo Pero no Vale Ni esto, ni esto No quiero ninguna de las dos cosas Ok Metal Aquí sí Vale Y eso ya parece Piedra normal Vamos a dejarle esto por aquí Esto lo tiramos Vale Y por ahí Más metal Vamos a coger otro poco Ven aquí Plumitas Pillo obsidiana Que te vendrá bien Llevo, llevo Llevo 85 ahora mismo Ahora en cuanto En cuanto Mira, aquí por ejemplo Hay más obsidiana Voy pillando prácticamente Todo lo que Me voy encontrando por aquí Vale Ya por aquí Ya parece que se acaba Ya hemos cogido Todo el cristal Que había ahí arriba Uy Y eso Bioma helado Me imagino Vale Otro poquito más De obsidiana Esto lo tiramos Esto lo tiramos Si le das a la F Se abre el inventario Del dino No hace falta Que mantengas la E Gracias por ese atajo Tío Vale Perfecto ¿Cómo va? Pues yo creo que va bien Ya para llevarme a mí Y llevar todo esto ¿Y esto? Por esto me arrepentí De liberar a Elena De su jaula Antes de la región A través del portal Se abrió Ella estaba demasiado Centrada en las maravillas Que nos rodean ¿Qué cojones? He abierto Una nota ¿Aquí o qué? Ah, mira Donde había una nota Hostia, pues ni la había visto Vale Perfecto Pues ha pillado Toda la experiencia También el bicho Maravilloso Pues nada Vamos de vuelta Para casa Vamos bastante Bastante cargaditos De metal Y de todo eso O sea que Bastante bien Porque vamos a Vamos a intentar hoy Hacer Tema de Farmeo extensivo ¿Vale? Vamos a Vamos a coger Bien de madera Bien de piedra Bien de cosas Para hacernos Todo lo que necesitamos Incluida la escopeta Etcétera, etcétera Vamos a trabajar un poco eso Y vamos a trabajar El tema de la De lo que es la La casa ¿Vale? Vamos a ver si nos Hacemos una casa Un poquito más decente Incluso Lo más probable Es que nos la tengamos Que traer un poco al centro Quizá un sitio como este O algo así Pues también era un castor Y un doedicurus Para la madera y la piedra Doedicurus Ese no sé Ni cuál es, tío Los castores me dijiste Que estaban Pero que eran bastante agresivos ¿No? Vamos a ver si puedo llegar Hasta aquí en medio ¡Adiós! Vale Acaba de caer Un dinosaurio Así es como nacen Los dinosaurios Todo el mundo lo sabe Eso es un titano Ser agresivo ¿Verdad? A ver Neutral Vale O sea No le toques los cojones Y no te ataca ¿No? Joder Pues viene como demasiado Enfilado para mí ¿No? Pero si te pisa por accidente Mueres Vale Buen rollo De bicho Vale Y ahí hay Cosa de matar Vale Es un carno Un carnotauro Ya No me da tanto miedo Vale Ya hemos regenerado Podemos continuar Oye Hay poquita gente En general ¿No? En Twitch Por lo que estoy viendo Está toda la gente De Puente Para pillar un castor Necesitas Cuatro cimientos Y ocho marcos De puerta Todo de piedra ¿What? Bueno Voy a centrarme En lo que tenía pensado hacer Porque si no Me lío A buscar cosas Que no sé buscar Me lo apunto por ahí Para buscar Luego después El tema del castor Y todo eso Porque es que si no Me va a explotar El cerebelo ¿Sabéis? A ver ¿Por qué esto aparece Con un halo? Ah Letrero y puerta Mira Precisamente Hablando de la puerta De madera Es que no quiero A ver Que no es por nada En especial Sabes Que yo te agradezco Un montón Que me des Todos los consejos Y tal Pero es que si no Me voy a volver Puto loco Pensando en Voy a por esto Voy a por lo otro Y al final No me centro Así que hoy Que no hay gentecilla Lo que voy a hacer Ese círculo naranja Significa que es superior Al rayo azul normal Ah, vale Pues eso Hoy que hay menos gentecilla Lo que voy a hacer Va a ser centrarme un poco En el tema De lo de la casa ¿Sabéis? O sea Construir un poquito Y tal El rico farmeo Y ya está ¿Sabéis cuál es el problema? No tengo ni idea Donde está mi casa Porque me estoy viniendo Para qué Yo creo que estoy viniendo Demasiado hacia el Hacia donde no es ¿Verdad? Buah, ya ves chaval Se estoy tirando Hacia el norte Y es hacia abajo Joder Dirección contraria Completamente Vale Tío, de verdad O sea Yo no sé El sentido De la orientación Donde lo tendré Pero lo que es En este juego No Qué maravilla Hay más argentavis Qué bonicos Son los argentavis Se lo puede considerar Lentorro Pero Joder, joder Qué maravilla Podría montar Un bicho de estos Antes que el teranodon Que es un normal Lo que sea Toma Hasta luego Tengo también que cazar Un poco Para conseguir Alimento Para los bichos estos Aunque tengo bastante carne En casa Y yo creo que estará funcionando Pero bueno Tengo que hacer la montura También del Porque tengo que hacerlo De cemento Que todavía no he hecho cemento O sea Muchas cosas Muchas cosas Ahora el juego este Lo que tiene es que Puedes ir a full A por algo Pero en líneas generales Te vas a tener que parar Casi seguro Para poder Hacer todo lo que te piden Pues este sitio Para una casa Tampoco te creas Que está feo A ver Lo que está mal Es ahora mismo Que tengo la casa Aquí abajo del todo ¿Sabéis? O sea Es que está Abajito Abajito del todo Yo tengo que seguir En aquella dirección Bordeando Lo que esperaba Pero eso Debería de irme A una posición Un poco más central Waypoints En el mapa ¿Cómo se ponen esos? Con la P A ver Pero abajo de la montura A ver O sea Yo cojo Aquí Le doy a la P Ah vale Y entonces Puedo añadirle El sitio ¿No? Y ¿Me puede poner El sitio actual? Sitio Bonico Voy a ponerlo así ¿Vale? Y esto sería Eso tengo que fijarme yo Vale Pues esto sería Más o menos Los 52 62 Más o menos 52 62 A ver Ah Sí Más o menos Más o menos Ok Vamos a añadirle Un poquito más De energía Más peso Porque es que el bicho este Es Dios Con peso Y otro poquito más De energía Vale Y ahora me subo yo Que yo solamente he subido Un punto Había hecho de subirme Oxígeno Pero a lo mejor De momento me tengo que Empezar a subir otra cosa Más el fortitude Más daño Cuerpo a cuerpo O más energía De peso La verdad es que enseguida Me lleno también Vamos a subir peso Tío Quiero Quiero tener un poquito Más de De capacidad Bueno Vamos a ello Tenemos que rodear Todo el red put Este Pero el sitio este La verdad que me gusta Pero no parece que tenga Demasiada piedra ¿No? Quizá allí detrás No sé El oxígeno No te lo recomiendo Porque más adelante Te puedes hacer Un buen oxígeno Vale Pues entonces Nada oxígeno A ver Está chulo Como sitio Para verlo Pero yo creo Que luego después Para vivir aquí Tampoco te creas tú Mira un sapo Sapos no tengo Todavía ¿Tú pís ahí? Eh sapetes Vale Vamos en esta dirección A ver hasta donde Somos capaces de llegar Pero vamos Me debería de ir A un sitio Un poco más centrado Un punto por ahí Por el centro De la isla O algo Donde podamos estar mejor Y empezar a farmear Ya allí Creo que sería Lo suyo Y realmente Si es que realmente Lo puedo hacer ahora mismo Eso Tampoco me hace falta Esperarme A ver Bájate aquí El buscar un sitio O sea Lo puedo hacer ya No me hace falta tampoco Yo iría por los dinosaurios Y todo eso Si de todas formas Voy a tener Si quiero hacer la casa De piedra Voy a tener que coger piedra O sea que Entre comillas Me da un poco igual Qué bonito se ve el juego Cuando quiere Vale Entre las dos grandes montañas Es muy buen sitio Donde estaba el titano Vale Lo que pasa que El problema es ese Que hay un titano allí O sea Pero bueno Vamos a intentarlo De todas formas Como voy a ir con el argentavis Yo creo A todos sitios Para coger los recursos Y todo eso Porque tienen una capacidad De peso brutal El bicho este Pues yo creo Que no es mala opción Y tenemos un arca También aquí Vamos a por agua ¿Quieres beber agua Y dejarte de puños Y de antorcha Y mierdas? ¿Por qué no puedo coger agua? ¿Por qué llevo algo encima? ¿Hola? Joder Joder Qué susto ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo...? Ah Porque a lo mejor No tengo las cantimploras encima ¿Verdad? Tengo simplemente Lo que es el... Vale Efectivamente Vale No hay cantimplora Ok Sin problema Vámonos También lo suyo Es que esté cerca el agua Para hacer cultivos Más adelante y tal Y sin el más adelante Es que ya tengo que plantearme Hacer todo eso Por eso me gusta Un sitio tipo esto Sabes que tienes Un montonazo de bosque Tienes también por aquí Maleza Por el tema de la fibra Y todo ese tipo de cosas Y hay agua O sea que algo Tipo esta zona de aquí Y piedra Que es importante también Hay lo malo Es que son el salido alfa Si tendrías que poner una muralla Vale O sea por aquí En esta zona Suelen salir alfa ¿No? Nos hacemos la casa Aquí en alto Tío Si total A mi lo de tener Otro dinosaurio Me da igual O sea yo lo que quiero es Tener control De lo mío O sea que si me hago La casa aquí arriba Aunque tenga que estar Yendo y viniendo Con el Argentavis Para traer los materiales ¿Sabes? Pero te imagínate Una casa aquí arriba Ah mira Una nota Vamos a subir de nivel Al Argentavis Vamos Giganotosaurus Furiosa es un depredador enorme Incluso más grande Que el tiranosaurio O los espinosaurus Es muy difícil construir Pero posible A ver Es una puta mierda Lo digo por la coña ¿Sabes? Es un buen sitio Pero vamos Es un buen sitio Para construir Como el orto Pero si Se puede Claro que se puede Y aquí tampoco Es que haya muchas piedras Yo que se tío Es que Como la casa La quiero empezar A hacer de piedra ya Ahí hay un carno ¿Verdad? Hay dos carnos De hecho Tres carnos ¿Es posible que haya Tres carnos ahí? Y un alfa Además Bastante probable ¿Verdad? Bueno A lo mejor esta No es la mejor zona Para vivir Pero está chulísima Tío Con las cascadas Y todo esto Es que es una puta mierda Tío Porque las mejores zonas Son las que están A losaurus Peor Todavía entonces Pero yo que se Si nos planteamos Intentar hacer Una casa en alto O sea Del palo Que ahora mismo Tengamos un sitio este Como Ya te digo Que quiero tener Dinosaurios voladores Ya está El resto me dan igual Aquí tengo acceso Al agua Y lo único Los pilares Si se construyen pilares Puedes hacer Un tipo de muralla Con puertas colosales Bueno Podría ser A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a bajar aquí Voy a probar A hacer una cosita Con pilares ¿Vale? A ver que ocurre Eh... No No, 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 no Quédate aquí Que esto ya lo he vivido Quédate aquí A ver Vamos a ir a... A coger por aquí Madera Y vamos a intentar Hacernos un... Un sitio alto ¿Qué me pasa? Que estoy hambriento Come Vamos a coger por aquí Más materiales Más materiales ¿Dónde estoy ya todo esto? ¿Estoy más o menos centrado? Bueno Tampoco es que esté centrado Centrado, eh Lo que estoy Es en la toma Por culo de mi casa Pero bueno Estoy más centrado Que con lo otro Vale Puede no ser aquí Puede ser en otro sitio A ver Podemos intentar Es que el sitio bonito Ese que he visto antes A ver, sería para allá Un sitio muy bueno Sería la isla tortuga Pero no sé si te molará Porque no está nada centrado A ver, es que ese es el rollo Tío Quiero algo que esté centrado Para no tirarme luego Después de 25 putos años En ir a cada sitio Que es un poco lo que Lo que me da rabia Gracias No me lleva un capullo Vale, vamos para allá A ver Ese sitio de ahí me gusta Me gusta bastante Pero vamos a ver Si encontramos algo Un poquito más Puedes vivir encima De la montaña Al centro Joder A ver Algo un poquito más intermedio Que ahí no tendré acceso A madera O sea, es que quiero Quiero tener acceso A piedra A madera A agua Lo quiero un poco todo Sé que es complicado Pero Pero mira Por aquí por ejemplo Hay piedra Allá abajo Hay agua Pero estoy un poco En el culo del mundo A ver Para que lo veáis un poco Es que a lo mejor Ya no hay abajo Tío, es que El sitio que hemos visto El pedrolo ahí en medio Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado porque Puedo sacar desde abajo Puedo sacar Los cultivos O algo Los puedo tener En la parte de abajo Hacerme un ascensor Que se podía hacer Un ascensor también No lo sé A ver Y por aquí hay mucha piedra O sea que Está bastante bien Vamos a mirar Para aquel lado allí A ver si hay algo que Algo que pille un poco También de No te centres tanto En los recursos Céntrate en que te guste La zona A ver si no tío Que es que luego después Me da mucha pereza Porque como tenga que estar Dándome 80 paseos Para coger madera Para no sé qué O sea Me da un chungo En el cerebro Mira armadillo A comer Había perdido salud No sé en qué momento He perdido salud ¿Qué coño es eso tío? Ese es el que Pega cabezazos ¿No? ¿Y esto de aquí? Son como llenas ¿No? Por 30-50 Pon la zona Si quieres verla A ver 30-50 A ver dónde estoy Y vamos a verlo 30-50 Vale Un poquito hacia arriba Vale Vamos para allá Buena esa Bien cagar Bicho Oye que me estoy muriendo Me estoy muriendo De frío ¿No? Directamente ¿Cómo puede ser Que lleve una puta Armadura de metal Y me esté muriendo De frío O sea Yo flipo Pero que me estoy muriendo Que me voy a morir O sea No Sin sentido figurativo ¿Eh? Cabo la puta Voy a enchufarme Una poción de vida Pero ya Hazte una antorcha Tengo una antorcha O debería de tener Una antorcha A ver Plumitas Hija de puta No te vayas ahora Vámonos Vámonos plumitas Vuela La antorcha La tengo yo La tiene plumitas Tío La antorcha Ah pero las pociones de vida Las tengo yo Venga Como he tenido que enchufar Las Las dos ¿Eh? Bueno Ya es de día Ya parece que Estoy empezando a recuperar Me parece muy triste Eso de que Se muera así De frío El colega A ver Esta es la zona Donde estaba El titanosauro Ese Por ahí estoy viendo Ractores Buena zona Y Por aquí Tenemos piedra Tenemos madera Más o menos Mira como están poniendo Al iguanodon Lo están poniendo Pero fino Ok Vuelvo a tener frío Tío Me voy a morir En una de estas Me cago en su puta madre Es un blandengue El personaje Tío Pero muy blandengue A ver Me podré subir Yo desde aquí Eso que era Con la fortaleza ¿No? Ya estamos level 74 Esto Lo de Lo de domesticarlo Va a ser que no ¿Verdad? Esto grande El bicho Esperamos Que me estoy muriendo Otra vez Se domestica Cañonazos En la cabeza Joder Es ese El método americano ¿No? De domesticar A ver La antorcha Plumitas Esta te quito Dale a la F ¿Dónde está la antorcha Tío? Ah la antorcha La he llevado yo Magnífico Con esto me caliento Con esto no me caliento ¿Verdad? Aunque no me estoy Calentando nada En absoluto Me estoy muriendo Te calientas Pero aún así Hace mucho frío Pon un saco o algo Sí tío Pero es que Ahora hay que encontrar Bicho para matar Y todo ese tipo de cosas ¿Sabes? O sea que Y ya no Ya no me sube la vida Con Con esto Increíble Bueno pues nada Estoy a punto de morirme ¿Qué os parece? Estoy a punto de morirme Por frío Con Con una putísima Es que flipo tío Bueno a ver Piedra Estoy que puto flipo tío Con el juego En ese sentido ¿Quieres poner esta mierda En el suelo ya? Sí Gracias Encender Ay dios No me queda carne ¿Verdad? Vale Vamos a poner aquí Un poquito de carne Entonces a hacerse Me puedo hacer ya el saco Con la piel que llevo Llevo 25 de piel Sí, sí puedo Vamos a dejarnos aquí Un saco hecho Y ya está Hay una armadura Contra el frío Pero necesitas pelaje Vale Tío pero es increíble Esto No me jodas O sea Como se puede morir Así un personaje O sea es que Da puta rabia A ver Lo debilucho que es Vale Bueno Ya parece que por lo menos Nos estamos recuperando Un poco Lo siento amigo Ha sido sin querer Tío no me puedo separar Del fuego tío Si le das A la hacha arriba A la izquierda Te dice la temperatura Ah vale Hay 5 grados Pero tío que llevo Una puta armadura de metal Que como puede Como puede estar tan helado Este hombre O sea es que No me lo explico Vale Más fortaleza Yo que sé A ver si con eso Conseguimos rebajar Un poquito los efectos Pero vamos Que es increíble Vale Entonces dices Que hay una armadura Que tiene pelaje ¿No? A ver Vamos a poner por aquí Pelaje Botas de pelaje Esto es ¿No? Piel Pelo O lana ¿Cómo coño se consigue eso? O sea Es esta puta mierda Pero Pero como se consigue Como se consigue la piel Vamos a ver Matando mamuts Claro que si guapi No me la puedo hacer ya Ah no Esta es la de piel normal Era pelaje ¿No? Pelaje Vale La tendré que hacer En la herrería Joder Puto Smitty En los cojones Es verdad Tío Ay No había caído Bueno Lo importante Es que de momento No me estoy muriendo Algo es algo Me voy a llevar Unos Unos ricos filetes De aquí Toma Digo si Venga Buenas tardes Te lo pasas bien Lo malo es que no te pueden matar Bambús Porque están en la nieve Y te mueres de frío Joder tío Muy buena Blasco Bienvenido Me alegro de estar por aquí A ver Bueno Pues nada Pues no me puedo separar Del Fuego Me tendré que llevar Para hacer otro fuego rápido O algo así Hostia Hidratación tío Pues no me traigo Un segundo Voy a por una botella de agua Que no tengo aquí nada Vamos a ver A ver, que no quiero hacer un momento De emplazamiento comercial, pero Voy a echarle un sobrecillo De estos Que es básicamente como el tank antiguo ese Está bueno esto Se lo echo aquí al agua Y así tengo agua con saborcillo Que así me dan ganas de beérmela A ver Esto me imagino que sabrá como el acuario De naranja o algo así Porque supuestamente De naranja Me compré un paquete de esos que trae 50 sabores Y es como las grajeas De Harry Potter básicamente Hay algunos sabores que muy bien y otros que dices Madre dios, lo has metido porque has rellenado El paquete A tope con el breaking No me suelen gustar los sabores de fresa Uy, de fresa De naranja artificial Pero bueno, vamos a probarlo Va Removeamos la mezcla A ver si ya tengo esto Estoy haciendo tiempo No es otra cosa Tiene una pinta de que esto va a saber a frenador Pero una pinta Que ya veremos a ver Bueno, pues entonces A 30-40 Yo creo que Desde aquí ya debería ser capaz de llegar Hemos conseguido recuperar la vida al máximo Mira tío, es que no tiene ni color naranja O sea, tiene color amarillo Yo no sé A ver a qué sabe esto Y es un puto frenador Joder, cosa más mala Ala Con lo rica que está el agua Sí, lo que pasa es que para obligarme a beber un poco más de agua Utilizo el truco ese El amandruco De coger en un momento dado Vale, vamos a demoler esto Para llevarme los materiales Y así cuando lo necesite Hacerme El carbón Y esto lo vamos a dejar ahí Venga, vámonos Vamos a coger a plumitas Y nos piramos rápido Porque hace frío Extremo En esta zona Vale, genial Vámonos Hostia, pero es que por allí va a hacer más frío todavía Tú Me has mandado a un sitio en el que voy a morir seguro No me apetece, eh Vamos hacia abajo, eh Vamos a volver a nuestros sitios Qué parkour de locos Sí, sí Vamos Vamos hacia donde debemos, tío Que Que por aquí es que me veo que me muero Si hace un frío el copón Vamos a ir hacia el sitio bonito Creo yo A ver qué temperatura hay por aquí Siete grados Poca temperatura es esa El laguito del repug también está chulo Sí, si no hubiera Unos putos locos por allí Encendiados Que es lo que le suele pasar La comida disminuye más rápido Cuando la temperatura ambiente es más baja Vale Esto es el F3 del Minecraft, ¿no? Básicamente Dios, que estamos a las putísimas montañas estas ¿Sabéis dónde no hace frío? En el volcán de dentro A ver Siete grados Pues nada Vamos a intentar coger por aquí Un sitio centrado, tío El centro de la isla Supuestamente es el sitio más peligroso Pero Pero vamos a intentar coger Alguna zona así Un poquito intermedia A ver Que no quiero meterme tampoco mucho por esto Que de pronto me voy a meter en el redwood Y ya sabéis lo que ocurre en el redwood Vale El redwood está ahí delante También podemos intentar hacerlo en este lado A lo mejor ¿Qué temperatura hay aquí? Siete grados, tío Es que hace frío ¿Por qué hace tanto frío? Una isla con dinosaurios No puede hacer frío en ella, tío Es ilegal ¡Hombre, Skarmods! Bienvenido A ver Se me ha cansado el bicho, ¿verdad? A ver No llega a estar malo Pero tampoco está bueno, ¿eh? El de este ¡Ay! Un poquito de estiramiento ¡Ay, del bueno! ¡Ay! Muchas gracias No llega a estar malo Pero tampoco está bueno Este que he cogido, ¿eh? A ver Vamos mirando alrededores ¡Ay! Quizá aquí pudiera ser un sitio Para hacernos la casa, ¿eh? Estamos en plena mudanza, ¿vale? Para todos los que os estéis incorporando ahora Básicamente estoy decidiendo Dónde hacerme la casa ¿Qué temperatura hay? Siete grados, tío A ver Vamos a venir un poco para acá A ver, por aquí hay piedra Lo cual Me congratula Vale, hay piedra Hay muchos árboles O bastantes árboles Al menos Como la casa hay que hacerla ahora De momento De... De piedra Que sería el siguiente El siguiente tier Vale Hay un plumífero En aquel lado Vale Pues pudiera ser No es mala opción Hacerla aquí, ¿eh? La hacemos en esta parte De aquí arriba Y sacamos las pipes Desde ahí abajo ¿Sabéis? Las tuberías Las sacamos desde ahí O sea, tenemos agua cerca Y esto parece un buen... Un buen plano Venga Bájate Vamos a ver Lo primero de todo ¿Qué necesitamos? Por ahí es por donde te decía Que solían salir alfas Por ahí arriba es buen sitio Y lo puedes cerrar Vale A ver Vamos a ver esto A ver cómo lo podemos hacer Es que si podemos hacer En esta parte de aquí arriba Que yo creo que sí Que no vamos a tener problemas Para poder cerrar esta zona Y tal Y por ahí A ver No hay muchos árboles Lo que es en esta área Pero por allí sí hay más Entonces Creo que sí que voy a... Creo que sí que va a ser buen sitio ¿Eh? Para hacer esto Vale, vamos a ver Tema de... De piedra Creo que todavía no he aprendido ¿No? Mira, tengo por aquí El cimiento este Me hace falta paja y piedra Ok Y pilares Sí que puedo ir haciendo Venga Pues vamos a ello Vamos a meterle aquí a plumitas Las cosas que llevamos Le vamos a subir Otro poquito más el peso Y un poquito más la energía Vale, perfecto Venga, vamos a pasarle por aquí Las cosas que llevamos encima Que de momento no necesitamos Deberíamos hacernos un... Voy a traerme esto Porque vamos a hacernos un saco Por lo que pueda ocurrir ¿Sabéis? Me hace falta fibra Ok Venga Vamos a venir para acá Eh... No me está siguiendo, ¿no? Vale, ok Ay, ¿sabéis lo que no hay aquí? Precisamente para tema de fibra Y todo esto Esto se podía plantar, ¿no? Venga, tío Rasban Que se te ve muy bien Esto creo que se podía plantar Así que En principio No debería ser un problema A ver Vamos a estudiar Vamos a hacernos lo primero El saco de dormir Y vamos a empezar a hacer aquí Ya tema de suelos Y todo eso Lo que pasa es que quiero poner Primero pilares A ver si puedo poner encima De esos pilares El tema de suelo O sea, a lo mejor Tengo que hacer una base Estoy diciendo muchas cosas Para mí tienen sentido Para vosotros A lo mejor todavía no Pero lo voy a tener en breves Vale, vamos a ver Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejarnos hechos ya también El tema de la fogata Para que se vaya cocinando Toda esta carne Hacemos el inventario Venga Vamos a pasar por aquí Madera Dividir la pila Dividir la pila A la mitad Ahora sí Vamos a pasar esto Y lo encendemos Vale, perfecto Cosa hecha Ahora Vamos a por tema de piedra Y todo esto Que nos hace falta Para empezar a hacer los suelos Entonces En principio Yo creo Que debería de poder Bueno y debería hacerme Una caja o algo Para ir dejando Todos los materiales Que llevo encima Y así Incluida la armadura Y todo eso Y así puedo farmear Más Más rápidamente Porque así me meto Y voy recogiendo material A saco Vale Vamos a hacernos una caja Y vamos a ello A ver Caja, 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 caja No puedo Me hace falta paja Vale Pues vale Vamos a sacar un poquito De zatch De aquí 42 de paja Perfecto Vamos a dejarnos Hecho entonces Aquí una Un rollete De estos ¿En serio? ¿Hay un compi ahí? Tiene un compi Metido debajo Tío Espectacular Vale Vamos a ello Caja Vamos a intentar Hacer esto Relativamente rápido Para que no nos pillen Vale Vamos a meter Para aquí todo esto Vamos a ir metiendo Esto 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 Vale Perfecto Esto también Vale Hasta ahí Pone metal también Ok Vamos a por más cosas El compi se le ha quedado Ahí debajo Venga Piedra Hasta ahí Vuelta El sealer realmente Bueno Como lo voy a utilizar Para lo del tema De lo del fósforo Me lo puedo quedar No es un problema De momento Entonces El tema está En que no sé esto Cómo habría que hacerlo Para construirlo No sé si primero hay que poner El suelo Y después los pilares O si puedo poner los pilares Y le puedo poner el suelo encima Cosa que dudo Pero A ver Pilares ya tengo hechos Vamos a ver si podemos hacer Tema de suelo Que sería esto Necesito paja y madera Vale Vamos allá Se cree que no lo veo Pero está ahí debajo A ver Hacer el inventario Paja y madera Venga Fabricación Ciedra Plumitas hasta topo de salud Vale Estaba comprobando Porque como está El otro bicho debajo Me da un poco de Miedo Pero bueno En principio creo que no le pasa nada Vale Ok Entonces vamos a poner por aquí Tengo suelo Y tengo pilares Vale Entonces Mi duda es Si yo pongo en un momento Da un suelo de estos Vale Algo tal que así Y le pongo El pilar encima Vale Así centrado Yo a partir de aquí Podría construir suelo Es que de esa forma Me puedo hacer todo O sea Ir construyendo Con los pilares estos Que se pueden poner en cualquier sitio Y me puedo equilibrar todo el suelo Y hacerme una base Una base alta No sé si me explico Vamos a verlo ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto? Pues hasta que acabe con todas las piedras Que haya en Doommore Básicamente Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Vamos a coger por aquí Madera y Zatch Básicamente hace falta No sé si esto No sé si esto que estoy intentando hacer Es válido O no es válido Pero ahora lo iremos viendo Vale Vamos a coger de aquí Los enagramas Piedra Y vamos a aprender A hacer las paredes Y todo eso Techo de piedra Pared de piedra Marco de ventana Escalera de piedras Marco de puerta Vale Perfecto Los cimientos estos triangulares Y todo esto Se pueden hacer cosas chulas Con ellos realmente Así que lo voy a aprender también Porque tengo 1331 puntos Vale O sea que no os preocupéis Tengo suficiente Ticho inclinado de piedra Chimenea Pared grande de piedra Escalera de piedra Hostia puta Se pueden hacer muchas cosas Con esto ahora Vale Entonces Vamos a ver Fabricación Mi idea es Vamos a hacer uno de estos Y uno de estos ¿Vale? Por quitarme un poco de peso encima Y a ver si con eso puedo Si puedo poner Encima de este pilar Puedo poner el otro Vamos bien Vale Entonces mi idea es Esto Lo puedo poner aquí encima No Ahí encima no me deja Estoy hambriento Un segundito Vale Estoy hambriento Y con frío Porque ya estamos Así gradetes Vale No pasa nada Nos venimos para acá Recuperamos un poco De temperatura Aquí la temperatura Bueno Aparece como 6 también Au Au Quitina Genial He colocado eso en el suelo No era lo que quería Bueno Bueno Da igual porque no No me va a servir Para lo que quería hacer Lo que quiero ver ahora es Si puedo colocar Este otro Que esto sería El techo Básicamente Utilizarlo como base Que parece ser Que sí O sea que puedo empezar A utilizar esto Hostia Lo mismo Me estoy dando Una paja mental Yo solo Pero Pero bastante generosa Pero creo que sí Que voy a poder Vale Entonces La idea sería Hacer muchos de estos Que me hace falta Madera y paja Vale A ver Creo que sí Que voy a poder hacer Lo que quiero Vale Tengo madera No tengo paja Pues venga Vamos a por materiales Vamos a coger paja Principalmente Porque madera Tengo allí Vale Una cosita compensada Ojo Cuidado con esto Creo que Las estructuras Se caen Vale O sea que Habrá que ir poniendo Uno de estos Una estructura como esta Cada Cada x metros Para evitarnos Que se nos vaya Todo un poco A la mierda Pero Vamos a ver Para el tema De la escalera Necesito fibra Voy a poner una escalera De madera Normal y corriente Simplemente para Puño Ya está Ya está Ya está Ya está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Tranquilo Sabía yo Que los compis Esos Al final me iban a dar problemas Bueno Ya está Yo quería Yo quería Yo quería Hemos dicho Madera No madera no era Que necesitaba Fibra Hostia pero fibra No la tengo yo aquí Vale Déjate eso entonces Déjate esto Déjate esto Déjate esto Todo esto Vale Vamos a por fibra La fibra se va a vender cara En este sitio Vamos a tener que hacer El tema de los cultivos Cuanto antes Prácticamente Para el tema de Poder con la oz Y todo eso Pero bueno Tareas para el futuro Vale De momento Sin agobios Vale Ok Vamos a ello Vamos a hacer entonces Aquí la escalerita esa Ya no tengo ningún compi Está detrás Vale Vamos a coger esto Y esto Vamos a hacer Una escalera Normal y corriente Y necesito hacer Eh Techos de estos Que me hace falta La piedra Venga Uno No sé cuántos Tendré que poner Me hace falta Más madera Más madera Dos Hostia Van a hacer falta Un montón de materiales Eh Pero un montón Un montón Vale Bueno Entonces La idea sería Vamos a poner La escalera esta Lo primero de todo La vamos a poner aquí Ahí Vale Me haría falta otra más Pero no pasa nada De momento Puedo subir así Vale Ok Y ahora tenemos que poner Esto Como esto se En este se ponía en rojo También ¿no? Cuando no Cuando no Vale O sea Puedo ir haciendo un poco esto Muy buenas metrallas Bienvenido Estoy Inventando tío Completamente A ver Vamos a hacer otra escalera Que puedo Vale Perfecto Esta escalera La vamos a poner aquí Vale Ya está Perfecto Y esto para acá Vale Entonces Ahora Yo creo que vamos a hacer Otra estructura de esas Voy a romper esta de aquí A ver Demoler Perfecto Recuperamos los materiales Y vamos a ponerla por aquí Vale Hostia Esto es un Es una movida Estoy hambriento Come No te lías Quítame este menú Vale Ahí ya está Vale Entonces Fabricación Suelo No recupero Recupero la mitad De los materiales Me cago en su puta madre Tío Siempre andamos con alguna De estas Siempre me la lían Bueno Vamos a hacer entonces Un pilar de momento Y vamos a por materiales Para hacer lo otro Arquitectura Se llama Se llama El episodio Vale Vamos a ver esto Fabricación Yo todavía no puedo hacer El cimiento Ahora me hace falta Madera Vale Vamos para acá Yo creo que ya os digo Me voy a quitar Todas las cosas Para tener Más capacidad de peso Y poder farmear Un poquito de material Porque es que si no Joder Joder Si para cada suelo De estos necesito Darme tres paseos Pues Ríete tú Vale Más peso Y seguimos por aquí Vale Árbol Y cosa De piedra Uno Y dos ¿Qué tal Metrall? ¿Habéis jugado al final La partida de Lolo o qué? Vamos a meter esto por aquí Realmente no sé cuánto O sea Cuánto puedo hacer esto De largo En el sentido de que A lo mejor me deja Hacer un Un pilar más Y estoy yo aquí Forzando a hacerlo en cuatro Y cosas por el estilo Que a lo mejor Lo puedo hacer un poquito Más largo Pero bueno Vamos a ir tirándole así Y ya está Esto sería más o menos Como por aquí Muy bien tío Va a sobresalir ¿Verdad? Creo que va a sobresalir Tío No me gusta mucho esto Efectivamente Cimiento de apoyo cercano Vale El cimiento Te lo he hecho Te lo he hecho aquí ¿Vale? O sea El cimiento está El cimiento existe Lo que pasa Que se ha colocado un poco Pues como le ha dado la gana Recoger pilar Ah vale Perfecto Los pilares se pueden recoger Esto se puede recoger también Cambiar a bloque Cambiar a default No sé qué coño es eso Bueno entonces Vamos a ver Yo puedo colocar un pilar Justo debajo de esto No porque sobresale ¿Verdad? Es un poco mierda Este tipo de construcción ¿Eh? ¿No hay medios pilares O algo por el estilo? Vale Aquí no me deja Porque dice que necesita Un cimiento de apoyo A ver Fabricación Pilar Todos los pilares Que hay son de estos También podríamos Hacer los pilares De estos Que son más baratos Fibra Madera y paja Madera Paja Y piedra Es que tengo más fácil Conseguir ahora Madera, paja Y piedra Que no la fibra La fibra la voy a tener Un poquito más complicada Bueno A lo que íbamos Colocar pilar ¿Cómo puedo hacer yo Para que este pilar No se vea Completamente horrendo? ¿Podríamos hacer que Por ejemplo En la parte de arriba De la casa Por aquí En este punto Suba Un pilar Podría ser ¿No? O sea Hacer aquí esto Hacer aquí esto Aquí no me deja No se puede colocar Techo de piedra Requiere un cimiento De apoyo cercano Esto es una puta mierda De construcción Tú Es una putísima mierda Vale Hacia acá Así puedo A ver Recoger pilar No Repáralo Anda ¿Cómo se repara? Reparable en tres minutos Vale Bueno Cogemos otro pilar No pasa nada Le di al botón Y como estoy más fuerte Que otro poco Pues pasa lo que pasa Vale Vamos a hacerlo con esto Pilar ¿Dónde está? Ah vale Se ha puesto directamente abajo A ver si puedo poner los pilares Mira veis Aquí por ejemplo Podría poner uno Y me sirve ahora Para este de aquí Vale Vamos a ver si lo puedo ir haciendo así Que alguna maña me tengo que buscar Porque es que si no Voy a tener que hacer una cosa muy rara ahí Para poder construir todo esto Piedra por favor Déjate ya el Silex Que no queremos ya Silex El Silex No Gracias Vale Y un poquito más de paja Tal que así Vale Ok Esto va a ser duro de construir O sea La idea es buena Pero como el sistema de construcción de Ark Que es tan Eh Pues me va a costar bastante Tal vez no se puede reparar esto Vale A ver Siete Vale Vale ¿Veis? Ahí si me deja Vale Perfecto Tengo frío Estoy mojado Me pasa de todo Vale Vamos a ver Eh Esto ahí fuera Que eso no lo quiero llevar encima Necesito piedra Principalmente Tengo que entrar en calor ya de una vez ¿No? Tendría que empezar a hacerle también un sitio a este hombre En el que poder meterse Para por la noche y todo eso Porque es que por la noche baja la temperatura Estamos a menos un grados Y el tío pues está pasando frío Como es normal Entonces aunque sea un minicubículo Deberíamos de pensar en hacerle ¿Por qué pone a seguir desde medio? No quiero que me siga No quiero que me siga Ni poco ni mucho ni nada A ver ¿Qué cosas tenemos dentro de este hombre? Nada Realmente nada Bueno este hombre Este cosa Vale Va a ser complicado Vamos a ponernos aunque sea uno de estos Dos Me faltan materiales para poder terminarme esto Vamos a intentarnos hacer un cubículo En el que estar calentitos ¿Vale? Tal que así Vale Dos paredes Vale Me hace falta agua Que ahora Ahora bajaré allí a beber agua Ok Complicado la cantidad de necesidades Que tiene este hombre Aquí no tengo paja ¿No? Pues venga Vamos a por paja allí Voy haciendo cada vez más solar Y eso no me gusta Cuanto más solar haga peor Pero vamos a ver si me puedo hacer rápido una casa Y por lo menos nos encerramos ahí un poco La construcción en piedra Si no tienes algún dinosaurio Que te saque el solito la piedra Menudo coñazo Vale Vamos a ver Vamos a hacernos entonces por aquí Fabricación ¿Por qué no me puedo hacer el techo de paja? Joder Me falta fibra tío Tienes sed Lo de la sed Creo que lo puedo resolver ya Bueno Lo puedo resolver fácil Si me monto en el bicho Y ya está Vamos para allá Bajamos aquí en un momentito Y bebemos agua Vale Ya está Resuelto Y volvemos otra vez Aquí arriba Me va a costar más De lo que De lo que yo pensaba inicialmente El tema de hacer esto Pero bastante más Pero bueno Vamos a ver si somos capaces A ver Básicamente Tengo que hacerme Cosas de estas Me hace falta piedra Vamos a por piedra Piedra con el hacha Es que es completamente Incongruente tío Y todas las veces Claro Me voy a por el pico Porque Yo no sé Pico piedra Hacha madera Es lo que me marca A mi Mi cerebro Automáticamente Vale Entonces vamos a ver Por aquí Movar techos Me hace falta más todavía Tengo hambre Tengo que ir a por comida Que la tengo allí Vale Importante que tengamos en cuenta El hecho de que Vamos a perder ahora Muchísimo Historia Por el tema del frío Hasta que tengamos La casa hecha Dame esto Añade eso Y añade eso Vale Ya está Que se vayan cocinando Más ¿Qué ha sido eso? Ah vale Que le está atacando Una Una puta libélula Muerta Vale Ya está Tío Que una libélula Se meta con un pajarraco De estos Inmenso Me parece Triste O sea Triste Vale Moar peso Moar peso Plumitas peso For the win Vale Entonces Vamos a ello Vamos a seguir por aquí Con esto Voy a ver hasta Donde puedo estirar esto Es decir El tema de De ir haciendo aquí Vale Por aquí también me deja Y hacia acá Aquí también me deja Bueno Vamos a poder hacer Una buena base Aunque sea simplemente Con esto El otro pilar Este de aquí Hemos dicho Que lo íbamos a quitar Que hay que repararlo Necesito madera Madera Hacha Más piedra Más piedra Y seguimos con la fabricación Siempre que vayan saliendo Estos de fibra Me tengo que ir acordando De irlos cogiendo También Porque Hay muy poca fibra En esta zona Así que Cuando vayan saliendo Los cogemos Y así los regeneramos Luego después Vale Vamos a ello Seguimos por aquí Siete Vale Siete Ya no tengo Para hacer más A ver esto de aquí Se puede reparar con la E Y ahora Vale Ya no se puede recoger Ahora tiene que ser Demolerlo Con lo que pierdo materiales Pero bueno Me da Me da un poco igual Lo que quiero es quitarlo ahí Se ha quedado bastante cuadrado ¿No? Vale Entonces Desde aquí No me deja construir En aquella dirección Porque le falta Vamos a ver Que necesito para hacer otro pilar Pilar Me lo puedo hacer ya Vale Perfecto Y ahora vamos con Más techetes De estos A ver Que me hace falta para este Más piedra Más madera Venga Vamos a ello Mira lo que viene Hacer el inventario Guárdate todo esto Y seguimos Vamos a llevarle encima Y ya está Y le vamos pasando los materiales Porque si no voy a tardar Veinticinco putos años En sacar todo lo que necesito Así que hacemos por aquí Un Farming extensivo Y ya está Venga esto por aquí Es un poco ambicioso Lo que estoy intentando hacer La verdad Las cosas como son Pero Al mismo tiempo Creo que puede quedar muy chulo A ver Todo esto por aquí Vamos a por madera Yo no sé Pero cada vez me estoy yendo Más lejos Vamos a coger estos Tres árboles Por ejemplo Le voy a acabar calzando una Al pájaro Y me lo voy a cargar O sea que lo estoy viendo A ver Vale Y esto por aquí Venga vamos para allá A ver que es lo que podemos hacer De más En lo del tema este Vamos a decirle a plumitas Que aterrice aquí encima De hecho Me voy a montar en él Y va a ser más fácil Vale no Porque no se mueve Está petado Cosa que me parece normal Por otra parte A ver Ven aquí Venga A ver si se para por aquí Le cogemos por aquí esto Bueno Se ha parado allá abajo No pasa nada Entonces Seguimos haciendo Techos de estos Aquí creo que voy a poder poner Porque está este aquí al lado Así que aquí Sí que me deberían De dejar ponerlo Vale Y ahora nos falta Por poner Por esta zona de aquí Vale Vamos a ver Cómo lo podemos Seguir resolviendo esto A ver Hacer el inventario Moar 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 Fabricación Todos los que puedas Siete Vale Y vamos a hacer Un pilar más No hemos hecho Nada más que empezar Y ya Me está explotando La cabeza La cantidad de cosas Que hay Ahora mismo De farmeo aquí Vale A ver Que ya me puedo mover Un poquito A ver Donde puedo poner Los pilares Hacia este lado Para que no Para que no queden Los rosos A lo mejor En esta parte Aquí Que está ya Un poquito Más inclinada Si que si lo pongo No estorba tanto Sabéis Es que Sobresalen Lo veis Que sobresale Por ahí un poquito Y el problema Es que cuando sobresale Ya no me deja ponerlo Tiene que ir Antes El pilar O sea El pilar Lo debería poner En este lado Para que me lo Para que me lo coja Es decir Aquí Y a partir de aquí Construir el siguiente Lo cual es Feo de cojones ¿Ves? No me deja Tío No se puede colocar Techo de piedra Requiere un cimiento De apoyo cercano Un cimiento De apoyo A ver A lo mejor A lo mejor Recoger pilar A ver A lo mejor Son cimientos De estos Lo que necesita Simplemente Y me estoy Complicando yo La existencia Puede que sea Simplemente eso Que haya que ponerle Uno debajo Un cimiento Eso de piedra Puede ser Que vaya por ahí El tema O sea Que haya que Colocar ahí uno Porque el pilar No haga No haga la PC De Puede que sea Simplemente eso Bueno Vamos a colocar De momento aquí esto Si me dejan No me dejan Vale No me dejan Ya colocar ninguno más ¿No? Ah mira Hacia acá sí Aquí no Aquí no Vale Y ahora La pregunta es Si yo coloco Aquí otro pilar ¿Me dejas construir Ya aquí? Ya me deja Vale Entonces no es lo que Os estaba diciendo O sea Realmente sí que puedes Construir aquí Simplemente con Los pilares Que vas colocando O sea que Necesitaríamos Otro pilar Para esta zona Vale Si lo coloco aquí Ya me dejaría Colocar aquí Vale Perfecto Bueno pues nada Pues le vamos metiendo Por debajo Todos los cimientos Que hagan falta A mi me da igual No hay problema Y con esto Nos vamos haciendo La base de la casa Y ya está Aunque se vayan Quedando por aquí Como con esto No te chocas Es visual Pues luego después Vemos si le colocamos Encima alguna cosa Para que no Para que no estorbe Y ya está A ver Si podemos meterle Esta esquina de aquí Y esta esquina de aquí Yo creo que ya tenemos Espacio Para poder ir tirando E ir haciendo un piso superior O alguna cosa Así que Vamos a coger materiales Vente Vente para acá Dios Hacha Vale De pronto cuando empiezo A ver lo del siles Es cuando me doy cuenta Que digo Estoy recogiendo Lo que no debo Lo bueno de tener Los juegos estos Es que Puedes Hacer las cosas Un poco O sea A A tu interés En cierto modo Ahí Buenas Que tengo hambre Otra vez ¿O qué? No sé Me estoy muriendo Por algún motivo Que desconozco Tengo hambre Y tengo sed Vale Ahora vamos a por agua Vamos a sacar de aquí Más elementos A ver que una base De 9 O sea De Bueno De 16 Realmente La estoy haciendo De 4x4 Ya me parece Bastante Bastante generosa O sea Que No va mal A ver Fabricación ¿Qué me hace falta para esto? ¿Y por qué no me está dejando construirlo? Baja Era de imaginar Venga Cojo esto Y vamos a Por agua Que está Está el personaje Poniéndose un poco tenso Ya no suben Las sed Las vallas ¿No? Antes sí O es alguna valla En concreto Que no lo sé A ver Pues si le podemos Ir poniendo por aquí debajo Todas las cosas esas No está mal Bueno a ver 7 2 3 al menos Vale Vamos a ver Esta si me deja Esta no me deja Esta si me deja Vale Pues simplemente Tendríamos que colocar Otro pilar más En principio Vamos a ver Si lo podemos hacer Por aquí Y colocarlo Tal que aquí No toca el suelo Tío Pero aunque no toque el suelo Te lo toma como válido Vale No voy a ser yo El que Entre a discutir Venga Vamos a coger por aquí Esto 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 Vale Otro suelo más Ahora ya si me debe dejar Vale Perfecto Ya está Tengo frío Tengo hambre Tengo de todo Bueno tengo sed Realmente Vale Suficiente A mi me vale Entonces Para el tema de la escalera Que necesito Que quiero hacer una escalera De caracol de piedra Tío Una de estas Me hace falta Un poquito más de piedra Tampoco mucho más Vale ok Entonces Bajamos por aquí Vamos a dejar aquí Cosas Vamos a dejar todo esto Y vamos a bajar A por agua Tenemos que hacer Las Las pips Para ver Que me estoy conmocionando Ya Por la necesidad De agua Estos son carnívoros Si es un trodón Vale Vale Otro trodón Ojo Vale Lo han intentado Ya han Han perdido Ya está Ya tenemos carne Hay otra poca fibra De aquí Bueno en general La verdad que el sitio Está guay Porque tienes Tienes un poquito De todo En todas partes Tenemos que hacerlo De las cañerías Para poder tener agua Aquí arriba Que eso va a ser Casi que lo siguiente Y esto me gustaría Ampliarlo un poco Así que vamos a ver Como podemos hacer Para meterle por aquí Otro pilar de esos Para eso lo primero Que tengo que hacer Es coger de aquí Lo que tengo De materiales A ver Piedra Piedra Vale Vamos a hacer Un pilar Entonces Vamos a arpaja Vale Uno de estos Y de estos Necesito tres En realidad No hace falta Más piedra ¿Verdad? Piedra y madera Ay mira Este se ha quedado aquí Titina Vale Entonces Vamos a colocarle Otro pilar Ahí Quizá en esta esquina De aquí Se lo pueda colocar Es que Voy a tener que colocar Dos al final Uno aquí Para poder hacer Este lado Vale Y estos dos Yo creo que Creo que me va a dar Con todo Venga Sigueme Plumitas Vamos a por cosas Vale Pero en general Creo que va a quedar guay Mira ya se están regenerando Elementos Más cerca de casa Lo cual Me viene Fenomenal Está puesto alto También la regeneración De recursos No quería Yo tampoco Andar liándome Demasiado Vale Estoy sobrecargado Se lo pasamos A plumitas Estoy hambriento Quizá me la he jugado Mucho con ese salto Porque lo mismo Le hubiera dado A plumitas Pero Había que intentarlo Vale Pues uno y dos Me hacen falta Más de estos Creo que me va a hacer falta La paja Así que Vamos a coger un poco Vale Siete Siete Vamos a colocar esto Bueno 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 Contento No me gusta mucho Lo del tema De que asomen los pilares Vale O sea Eso me parece feo En general Ahí Y otro más No me dejas hacer otro más Porque Que me falta Madera A ver Plumitas Dame madera Vale Tenemos que empezar ya Con las paredes Necesita Otro cimiento De apoyo cercano Venga Esto es lo que os decía Que yo No tenía muy claro Que me fuera a llegar Desde ahí A todo Lo ponemos ahí Y ya está Ya con esto ya llega Vale Perfecto Entonces El rollo está En que se quedan por aquí Los pedros Los estos Pero bueno Como se puede caminar por ellos Que no me choco No es la mejor De las soluciones Pero me puede valer Y yo sigo con mi duda De si hiciera en un momento Da un Porque me imagino Que esto ya Ay mira Esta esquina de aquí Se me ha quedado sin hacer Bueno Esto lo vamos a quitar Demoler Vamos a hacer a este inventario Y vamos a sacar de aquí Cosas Vale Y ahora vamos a hacernos Uno más de estos de techo Mira Plumitas Como sabe donde está la casa No me llega Tío Venga Hace otro pilar Que puto asco De pilares A ver Contra ahí Si Cago en su puta madre Se ha movido Lo justo Como para romper este Magnífico Vale No tengo materiales Joder Tío Ay que rabia Vale Que me hace falta Moar paja Vamos a pasarle todo esto Y necesito Más paja Vale Cogemos aquí Cogemos aquí Y cogete esto también Por si acaso Vamos a hacer El que me falta Y empezamos Puerta Y tenemos que hacer ahora Todas las paredes Y todas las cosas Que vamos a ello Vale Tengo por aquí No tengo mucho ya Aquí eh Pensaba yo que tenía Un poquillo más Pero no Vale Vale Entonces Al siete Lo ponemos aquí Vale Y ahora ya sería Cuestión de Colocar lo que sería La entrada Que iría En este punto aquí Que sería Tal que hay Vale Entonces me hace falta Uno Dos Esto creo que es Tres Cuatro ¿De cuánto he hecho esto tío? Es que no lo veo con el gamma A ver Vale Vale Mejor Bueno Mejor hasta cierto punto Vale Hace falta Muchos materiales Vámonos Las paredes Creo que son más baratas Que el otro Lo bueno Ahí El nivel que ha subido Va a ir a peso También Ay maravilloso No me puedo acercar al bicho A ver Peso Subir peso Plumitas Eres un cachondo O sea Eres un jodido cachondo Vamos a ver si cambia de posición Que se me ha quedado en alto Y no puedo acceder a él Venga plumitas Ven anda Venga Pasamos esto 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 Y esto Y eso también Venga Ya podemos coger por aquí Hacemos esto también Pues un piedra sueltas Vale Bastante bien Vamos a ello Paredes No puedo hacer paredes ¿Por qué? Madera Vale Madera Lo menos que tiene el sitio Que me pulo la Me pulo la comida Macho Con el tema del frío Lo del pelaje Va a haber que Pensarlo pronto ¿Cuántos puedo hacer? Tres Joder Por lo menos me queda más barato ¿Qué más hace falta? Piedra Uno nada más Vale ¿Qué te hace falta? Madera Es increíble Es increíble tío La cantidad de materiales Que hacen falta para esto Uff Venga Siete 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 Vale Venga Que ya va cogiendo forma Aquí tengo más madera Otras dos Y a por más materiales Siete Siete Vamos a por materiales Madera tengo que coger también Pues esto es algo que Que lo tenía pendiente El tema de construir ya una casa Un poco más en serio Una zona más centrada Para no tener que Recorrer tanto camino Para ir a conseguir las cosas Y todo eso ¿Por qué lo estoy haciendo al revés? Es para allá Pero hasta que lo he podido hacer Madre de Dios Anda que no ha pasado tiempo Bueno Vamos al fuego Porque me estoy muriendo A ver Madera Madera Uff Es increíble Como se está quedando el personaje Es increíble Esta zona Como no he conseguido Lo del pelaje pronto Tampoco es Especialmente buena Pero Lo iremos intentando El fuego Y todo esto Debería subirme Lo ya en la parte de arriba ¿Qué me hace falta? De todo Madera Paja Y piedra A ver A ver si aterriza Por aquí cerca Donde Es un sitio Cojonudo Para vivir Solo un poco la iluminación A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Interesante Y aquí Lo que sí que tenemos que hacer Es meter Más carne Viendo como está El tema De De la comida Y tal Toda la que pueda tener Es poca Vale Vamos a ver si ya ha entrado Un poquito en calor Tiene frío Pero no está congelado Lo cual está bien A ver ¿Qué tenemos? Tenemos de todo Pero Me falta madera ¿Verdad? No puedo hacer esto Porque me falta madera Vale Madera y paja Venga Vamos a ver si podemos hacer esto Veis lo que os decía Los recursos Que Aparecen cerca de casa Afortunadamente Como Como tiene bastante respawn Aparecen cerquita Venga Venga Vamos para allá Cuatro paredes más Que podemos hacer Venga Vamos a pasarnos esto aquí Y Le devolvemos A este Esto Para quitarnos nosotros el peso Ahora después se lo Se lo retiramos de nuevo Vamos a por madera Y a por piedra Seguimos subiendo Vamos a armadera Y más piedra A ver Vamos a sacar eso de ahí Ahí está Vale ¿Qué me falta? ¿Y por qué no me deja Construir más? Ahí estamos Vale Tres más Voy a hacer todas las que pueda O sea Me voy a ir metiendo en el bosque Ya con eso tenemos nueve Como me hace falta muchísimo Pues las vamos a hacer Y luego esperar las colocamos Porque si voy haciendo Voy colocando Voy haciendo Voy colocando Al final pierdo mucho tiempo Así que Vamos para adelante Vamos cogiendo los materiales Que necesito Y los voy haciendo Sobre la marcha Coño 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 No sé ni a qué le estoy dando Tío Uff Vale Plumitas está conmocionado A ver plumitas No te asustes tú Rico A ver Tienes vallad estas Cómete estas Anda Que se le vaya la conmoción Se ha asustado el bicho Se ha asustado Me ha asustado yo No se va a asustar el bicho Vale Confirmamos que hay raptores Por aquí Por si acaso Tenéis alguna duda Al respecto Vale Plumitas ya está bien Ya se le ha pasado la conmoción Todos contentos Venga Que me hace falta Paja Venga Vamos a por paja Pero la verdad Que estamos haciendo Una deforestación extensiva O sea A ver si me entiendes Fabricación Moar Vale Ya habría que hacer De las que Son con ventanas Vamos a ir cogiendo por aquí Y vamos a hacer unas cuantas ventanas Porque si no lo voy a cerrar todo Y tampoco Tampoco es plan Una cosita intermedia Vale Fabricación Con ventana Vale Tres con ventana Me parece bien Con tres ventanas Yo creo que tengo suficiente Vale Y ahora Vamos a coger los materiales Para hacer la La escalera Eran 200 Un poquito más No se cuantas llevo encima A ver Me hace falta Más madera Y más paja Vale Pues entonces Plumitas Ven aquí Ahí estamos Le pasamos Le pasamos esto Y esto Con esto Yo ya me puedo mover Un poquito más ligero No mucho Pero un poquito Y hacemos estos dos arbolitos Este de aquí Y este de aquí Para paja Y con eso Hacemos la escalera Para poder tener ya Para el siguiente nivel Que de momento No lo voy a hacer Hay que hacer todos los techos También O sea que Van a hacer falta Bastantes materiales Pero como tengo que hacer También aquí El smith Y todas esas cosas Pues con calma Vamos a ir Poco a poco Tampoco Tampoco hace falta Que lo hagamos todo de golpe Un poquito más de madera Me hace falta A ver Plumitas Ven aquí Que dice que me sigue Pero no Pero me sigue La distancia Vale Madera No llevas tú encima Bueno Pues entonces Vamos a pasarle esto De momento a él Para poder moverme yo Un poquito más Ya está Vamos a coger de aquí Madera Y debería llevarme ya Un poquito más de piedra Para el tema de la herrería Y todas esas cosas Que ya Vamos a ir dejando Hecho también la chimenea O sea X cosas Que quiero tener En la casa Aunque de momento No la tengamos cerrada Vale Vamos a coger esto Vamos a venirnos aquí Nos hacemos esto Y ahora Para esto ¿Qué hace falta? Hacen falta 450 de piedra Me parece poquísimo O sea Me parece una cosa asequible Joder Paja y madera Vale Vamos a ir a poner entonces Lo que tenemos Y ahora vamos viendo el resto Porque de momento Puedo poner una humilde fogata Y ya está Que tampoco Que bastante bien va a ir ya La cantidad de cosas Que tenemos que poner aquí A ver Para qué Y dame esto 14 paredes Y 14 O sea 3 ventanas 14 Sí Aquí se irá Vale 7 Vale Me han sobrado Ok Fogata ¿Me la puedo hacer aquí arriba ya? Me puedo hacer una fogata aquí arriba Venga Pues vamos a hacernos una fogata aquí arriba En la casa Que en principio no creo que vayamos a tener problema ninguno Por tenerla aquí arriba Vamos a hacerla aquí en esta esquinita por ejemplo Le metemos esto Y encendemos Vale Y la super escalera Mira que pedazo de escalera tío Yo creo que voy a emplearla Aquí en el centro A ver ¿Cómo la puedo poner esta? Casi que así Para que ocupe cuentas más piedras de esas mejor Y así me estorben menos visualmente ¿Sabéis? Un tal que así Va a quedar muy chula Va a quedar muy chula Vaya que sí Venga Pues entonces Seguimos con lo que sería El segundo nivel de De paredes Hay que hacer muchas ¿Eh? Muchas 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 Y luego pues habrá que subir Algunos de estos pilares Casi seguro Para luego el tema de De sujetar arriba Así que ya iremos viendo Como Como vamos a ir Haciendo eso Vamos a otro poco Uff Y hay que hacer techos Y hay que hacer las paredes Hostia Falta eh Falta Venga Vamos a ello Aprovechemos que se están regenerando Por aquí Ahí Es que te lias a picar Y parece que estás sacando un huevo Y luego después Ni de coña eh Ahora tengo que ir a por agua Así que Vamos para la casa Buah pero me gusta eh Me gusta Esto de aquí abajo Luego después se puede revestir Para que no se vea Le podemos poner pared A fin de cuentas Y así no se ve lo de abajo Lo cual puede quedar guay En un momento dado Vale a ver Fabricación Para hacer de esto Que me hace falta Moar madera Vale A ver Vale Con esto creo que Tengo por hacer Todo lo que necesito Vamos a ello Ahora voy a por agua Haz todas las que puedas De esas Que serían 5 No son muchas Pero bueno Algo es algo Es otra pared Básicamente O sea Bien 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 Me gusta me gusta Vamos a por agua Ey Plumitas No te líes Vamos para arriba Vale 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 Me gusta Me gusta Sigue siendo un puto cubo Porque sigue siendo un puto cubo A ver si me entendéis Tampoco Tampoco esperaba hacer Grandes cosas Luego después ya veremos A ver si hacemos A lo mejor algún torreón O alguna cosa Tipo como el que hice El que hice en la serie De Conan Siles Ya veremos a ver Si con eso podemos hacer Alguna cosilla chula Pero de momento Lo que si que es importante Es el tema De que la La casa Ya es de piedra A ver plumitas Ven aquí Todo eso se lo metemos a él Y vamos a por más Y que vamos a buen ritmo De construcción Y eso que aquí Solamente tengo un dinosaurio O sea si tuviera más Me traía por ejemplo Al Triceratops O alguno de estos más Y le iba metiendo Le iba metiendo cosas Y ya está Como arcosa Y vamos a recoger Un poco de madra Y de zatch Eso es un oso ¿Verdad? Eso no es una fioma Si eso es un oso Eso es un putísimo oso ¿Podríamos intentarlo? Podríamos intentarlo A ver Vente para acá Quédate aquí quieto Que papá se va A hacer parkour Vale Ya va huyendo Eso es buena señal No No Eso es mala señal ¿Por qué siempre me tiene que pasar eso Tío? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me caigo? Ay Dios Espero que por lo menos esté dormido El bicho ¿Por qué siempre me caigo? Está feo eso Siempre me resbalo Tengo que hacer otro saco de dormir Que no se me olvide Evidentemente No sé si el bicho Se habrá caído por ahí o no Pero bueno Me voy a equipar la esa Y ya está Y vamos otra vez Con calma El oso se ha ido por aquí Desde luego Míralo Ahí está Vamos Que no se ha dormido Está tocado tío Si no No se iba Está tocado Pero ahora ¿Cómo corre el bicho? ¿No? No le afecta el torpor Para nada Por lo que parece Ya viene Casi viene Pero tío ¿Cómo puede correr tanto? Adiós ¿Y eso qué es? Son como una especie De hienas ¿No? Esos son los castores ¿Qué decíais? No Son hienas Venga Venga, alguna más Ah, bueno Hay una alfa Vale Pero bueno ¿Pero tú dónde has salido? Otra Otra ¿Alguien más? ¿Tú quieres también? Que te reviento, eh Venga, salta Venga Salta Todo esto es lo que lleva El bicho este encima Vale Flechas Guay De todo lo demás No me interesa nada Perfecto A ver por aquí Moar llenas Vale Moar flechas Vale Bueno, esto es un cuerpo Sin más Eh, bueno Garra de Argentavis Vale Supongo que para algo servirá Y esas Las Mejo Berris Esas Bueno, no son Mejo Berris Esas son las que te quitan la La tontuna Eso también me lo llevo Más flechas Más de esto Ok Oye, pues no está mal Pese a que no era lo que estaba buscando Porque yo lo que venía Era por el oso aquel Que me tratas a ver ahora Dónde está el oso ¿Y por qué no se ha dormido el oso, tío? ¿Cuánto aguante tiene? A ver Allá hay un estego, tío El estego también puede estar muy bien para cargar Bueno, vamos para atrás Comemos un poco El alfa ese Tiene que ser Joder, tío De verdad De verdad De verdad Esos saltos que pega Ay, Dios ¿Esos momentos en los que vas corriendo tan tranquilo Y de pronto pega el salto ese Y se puto revienta? Bueno, ahí está el alfa ese No es el momento de enfrentarme a un alfa Con la vida que tengo Ni a un carnotauro de estos Vale Lo has intentado y has muerto Vale Vale, creo que con esto tengo ya para hacerme el El tema del saco de dormir Así que no hay problema Vale, seguimos recuperándonos Pues quería un oso, tío Me apetecía Más que nada porque no sé qué es lo que hace Vale, fuera Me cagué No vuela, ¿verdad? Demasiado peso ¿Dónde está? Vale, ya está Siguiendo Vale Vale, este no es Pues ahora tengo mis dudas De si lo otro era un oso O era uno de esos No sé Bueno A lo que íbamos Tú párate por aquí Vamos a cogerle esto 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 Yo creo que estaba cogiendo Zatch ¿Verdad? Era lo último que estaba haciendo Porque me hacía falta Pero bueno Creo que voy a tener Para siete más Bastante bien Vale Me hace falta Zatch Precisamente Mira que fácil Regeneran los recursos Por aquí cerca, tío Eso me va a venir de puta madre Para lo del tema de la construcción Me va a venir Cojonudísimo Pero cojonudísimo Para poder terminar todo esto Venga, vamos para adentro Vale Una, dos Tres Cuatro Cinco Y seis colas de aquí arriba ¿No? En principio Vale ¿Qué me hace falta? De materiales Piedra Si es piedra solamente No estamos mal Lo primero que vamos a hacer Va a ser subirle a este El peso un poquito más Piedra Y Paredes Cuatro No sé yo si con cuatro voy a tener Creo que no Que son seis Según lo que he calculado Pero Vamos a verlo Come Vale Pues he calculado como el orto ¿Sabéis? Vale Ya está Bien Entonces ya a partir de aquí Podríamos poner el techo Y Ya ahí va estando esto Para lo del tema del techo El problema es que Va a haber que colocar pilares Casi seguro Pero Esto se va apareciendo ya A un sitio habitable Vale Venga Vamos a por madera Necesito madera Y Y más piedra Claro Evidentemente Vale Necesito agua Me tengo que hacer el odre Tío A ver Fabricación Odre Que me hace falta fibra Vale Lo tendré en cuenta Ahora cogeremos un poquito de fibra Si somos capaces Genaro Ven aquí Genaro Ven aquí A ver Si la comida prime Desaparece Me da igual No No vamos a llorar Por ello Venga Dos Espectacular Vamos a por agua Que si no Me arranca la conmoción Enseguida Cojo un poco de fibra Allá abajo Y hacemos el El odre Un tricky Pues No es una tontería No es una tontería El tema de coger El El trik Vale Vale Esto por aquí Ahora tengo hambre Joder macho Siempre le hace falta algo a este hombre A ver Odre Vamos a poner por aquí el odre Y ese reflejo Tío Se ve como una especie de sanguijuela Ahí Cosa rara Bueno a ver Vamos a pillar el trik este ¿Dónde está? Ahí Hasta luego Ya está ¿no? A dormir amigo Perfecto Venga vamos a ponerle entonces a este Comida Esas Ok Aquello ahí no sé qué es Pero creo que no es una piranha Hola ¿A ti qué te hace falta para? Ahora no Ok Vale Si podemos utilizar a este Para Para el tema de El transporte Y todo eso Que me vendría bastante bien Ya es un triceratops Level 12 Se puede convertir en un triceratops Level 17 Podemos meterle peso a tope Y estaría bastante bien Por lo menos para nuestros intereses Ya el trik este Por donde hay que subirlo Por ahí detrás ¿no? Me imagino Bueno Vamos a por plumitas Vamos a comer otro poco Vale Ya tiene vaya de sobra El bicho este encima Ok Pues no sé Hasta qué punto A lo mejor me traiga cuenta No ir a por los dinosaurios Sino ir simplemente A por las monturas Que tenga Porque realmente A nivel de lo que tengo allí Tengo la herrería Y tengo lo del tema Del caldero Y tal Pero que no son cosas Que sean Especialmente complicadas De hacer O sea que tampoco Tampoco es un problema Y como ahora Estoy cerca del metal Y todo eso Son materiales Que los voy a poder sacar Muy fáciles Vamos a seguir subiéndonos El peso Venga 93,8 Esto está allá Venga Triceratops se va a llamar Venga Ya está siguiéndome Así que venga Mira otro Triceratops Hay aquí Oye pues poca broma El tema de Hacerte con dos Párate un segundo Vamos a hacer una cosa A ver Hacer al inventario Vale Ha subido todos los niveles Peso 394 No es que sea mucho Pero me puede valer Vale Me sigan los dos Y vamos a ir limpiando De aquí hasta casa Oh dios Se me ha roto el hacha Got a problem Vale Vamos para casa Tengo un pequeño problema Me tengo que hacer un hacha nueva Vale Hay que hacer el smithy Hay que hacer cosas Y la herrería La forja Que diga No la herrería La herrería es el smithy Vale El Triceratops Que tontísimo es Vale Vamos a ver Hostia Y bastante más que vino El que yo esperaba Ah coño Que me he pasado de la casa Tío Que hacía yo Vale Esa ahí abajo Esa ahí abajo Que hacía yo Digo Joder Está todo lejos ¿No? Ahora la casa El Triceratops Que se ha quedado Por ahí enganchado Dios santo Que grande se ve El Teranodon ese ¿No? Esto es que es un Teranodon Un poquito más especial O es simplemente Que deja una sombra No Es igual que el resto Vale Joder Que pedazo de sombra Parecía que dejaba Vale A ver ¿Dónde está El Triceratops Tío Ahí está Ha trancado Con un árbol Como no Bien Buenas Has conseguido salir Siga para allá Para casa Y ya está Vale Vale Entonces Tenemos que hacer La forja Y tenemos que hacer La herrería Forja ¿Qué me hace falta Para la forja? Me hace falta Piedra Y me hace falta Fibra Vale Estos que me dejan Ya de seguir Y me hace falta Piedra Y me hace falta Fibra ¿No? Hemos dicho Forja Vale Me hace falta Un poquito ¿Qué me hace fibra? Joder Tío A ver Fibra De aquí A ver si podemos Extraer un poco Vale Perfecto Ya está Forja Que la vamos a hacer Ya Fabricación Forja Hace una Y vamos Para adentro De la casa Vale Entonces Ahora que ya tenemos El tema de la forja Lo siguiente va a ser Hacer La forja Yo creo que la voy a poner Incluso por aquí Para que estén un poco Como las cosas De fuego Que estén cerca ¿Vale? A esto le vamos a meter Madera Y le tenemos que meter Todo el Todo el metal Que tenemos Que creo que lo tiene Plumita ¿Verdad? Todo el metal 199 Y 300 No me puedo mover Ni heblas ¿Por qué no se puede mover Él ahora tampoco? ¿Qué llevamos De extra? Bueno No pasa nada Vamos a hacer esto Pin Pin Joder Todavía no me puedo mover Venga Venga anda Acércate De verdad Son trumitísimos Tío O sea Es que Ay Gracias Gracias por acercarte Tío Es de coña Lo de los bichos Es de coña Bueno Venga Vamos a hacer esto A ver Quédate Quédate Vale 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 Vamos a dividir esto Le pasamos El tema El tema El tema de los materiales Que me hacen falta Ah vale No tengo carne aquí Pensaba yo que tenía carne Ok Vale pues entonces Vamos a verlo El tema del toolsmith Este El smithy Que es lo que necesitamos Para hacerlo Herrería Me hacen falta Lingotes de metal Que se están haciendo Piel que tengo Piedra que tengo Madra que tengo Vale Vamos a por Moar piedra Ah claro Que no puedo coger esto Porque no tengo Porque se me ha roto Es verdad Y No he recogido Las otras hachas Así que me tengo que hacer Un hacha de mierda Estas Vale Me hace falta madera Vaya Venga Pues Hace una Nos hacemos una de estas De mierda Y ya está Y ahora Ahora repararé la otra ¿Qué es? Ah Que se ha puesto Violento uno de estos Vale A tomar por culo Gracias por los picos Gracias por el hacha Vale Perfecto Ha salido bien Vale Ya tenemos de nuevo hacha Podemos seguir Ha salido bien Si ha salido bien Para que nos vamos a engañar O sea Ha salido muy bien Ese argentavis Ha decidido Venir A buscar su muerte Y regalarnos Cosas Yo le estoy agradecido No sé vosotros Vale A ver Plumitas Vale Se lo metemos a este Y ya está Yo creo que este Ni se ha enterado De lo que ha ocurrido O sea En el sentido De que Yo creo que Le ha dado igual Ha matado un bicho Y ya está No No ha tenido problemas En ese sentido Vamos a coger Todo esto Le dejamos de nuevo Todas las cosas A este Tengo hambre Me alimento Yo creo que Ahora mismo Llevando ya Estos dos Que podemos Escamuchar Toda la montaña Vamos a tener Materiales suficientes Para poder Terminar el Techo Y todo eso Creo yo Aquí ya no le cabe Nada más Y tiene el peso A tope Vale Pues a guardar En este Pero Se puede mover El Triceratops ¿No? Aunque esté Aunque esté Petado Comenta aquí Un poco No Creo que El Triceratops No se puede mover Se ha quedado Ahí ya A vivir Ahora cambiamos Algún material De sitio Y ya está No hay problema A ver Ven aquí Vamos a quitarle A este Por ejemplo Esto Y Ya está Con eso Ya se puede mover Y Se lo pasamos A este Que todavía Le queda peso Para aburrir Tío Para ti O sea Te lo regalo Tenemos que hacer Ahora unos Armaditos Ahí Tos guapos También Vale A ver Ven aquí Venga Vamos para abajo Tú llega Cuando tengas Que llegar Ok Procedamos Entonces A ver Lo primero Lo del tema Lo de la herrería Vale ¿Dónde estás? Aquí Cógete aquí Esto Esto No sé si me hace falta más A ver Herrería ¿Qué hace falta? Piel Piel Y hace falta Los lingotes de madera ¿No? Vale Ok Ok Pues vamos a por los lingotes de madera De metal Joder De madera Digo yo Ok Esto está Herrería Donedonete Es lo que os decía No merece la pena Ni siquiera ir a por las cosas Porque tardamos Nada Un ratito Y mientras tanto Vamos subiendo nivel O sea que tampoco Tampoco está tan mal Si lo pensamos así A ver Vamos a poner esto por aquí Por ejemplo Así con esto No estorba tanto ¿Sabéis? O sea Quiero buscar la forma En la que No me resulte tan dañino Visualmente Vale Madera Piel Reparamos ya Este hacha Aunque tenemos otra nueva O sea que Ni tan mal Pero bueno Por repararla Y así la dejamos ya ahí Una reparadita De repuesto Vale Entonces hemos dicho Que vamos a hacer Un armario Vale Que serían estos Hace falta Madera y fibra Vamos a ver Madera tengo Fibra muy poquita Ah bueno Y los techos estos Espérate Que ya lo podemos a poner Vamos a empezar A colocar techos A ver A partir de aquí Si ¿Por qué no me deja? Construido Ahí Vale vale Estaba plumitazando por culo Vale perfecto Lleva cogiendo forma esto Entonces Bien hecho amigo Toma Un poquito más de peso Vamos a quitarle Nada de lo que lleva Porque lo que necesito Es fibra A ver Vamos a por fibra Uff Un terizanosaurio Plumitas Vente conmigo Tío Tenía que aparecer aquí No había más sitios El trique El trique El trique A ver Nivel 8 Hostia El otro que me cargué Es de nivel 21 Bueno Podemos intentarlo Podemos intentarlo A ver Si me puedo subir aquí Vale Si Si puedo Si es que Vas a venir a darle Porque sé que vas a venir A darle Pero donde vas Plumitas Tu no Vale ya se va Ya se va eh Al suelo Bueno Muchas gracias Plumitas Muchas gracias Amiga Muchas gracias Hija de puta Vale Se ha cargado Al tirazanosaurio Bueno Plumitas A ver Vamos a Modificar El comportamiento Pasivo Huir Gracias El triceratops Tampoco es que se haya Vale Ahí no hay nada Que recoger Perfecto Pues sale Dame toda la piel Esperamos que el triceratops Ni se ha inmutado No le ha pasado tampoco nada Está fuerte el bicho Vale Y esto que no lo hemos recogido antes Por cierto Vale Ya está Bueno entonces Yo quería fibra Vamos a recoger por aquí la fibra Para poder hacer El tema ese del armario Que hemos dicho Y poder ir guardando cosas aquí Aquí hay más No hay muchísima fibra Tampoco O sea que Lo que podamos ir recogiendo Pues bien está Pero vamos Que tampoco es para volverse locos Me gusta el hecho de que Se nota ahora Poco a poco Se va notando el personaje Cada vez más fuerte Entonces Te va dando como menos cosas El ir investigando Para poder ir consiguiendo recursos Y tal Pero Pero joder Que te notes fuerte Al level 78 Que creo que soy 80 O sea pues A ver si me entiendes Es un poco lento El juego Para que nos vamos a engañar Vale vamos a ver Armario ¿Dónde está? Un armario Tenía dos armarios allí Guardados En la otra casa Nada más que para Para traerlos Y ponerlos Pero bueno Si no puede ser de momento Pues no puede ser Ya será Saco de dormir Al final no me he hecho O sea Cuidado con eso Me tendría que hacer una cama De hecho Más que un saco Bueno Vamos a colocarlo Y ya está Ay Con la cama puedo ir Al otro sitio Además Todos son ventajas Estoy empezando a pensármelo Seriamente Bueno Vamos a hacernos la cama Aquí por ejemplo La cama El saco Y vamos a poner por aquí Armarito Que gilipollas He hecho una librería No un armario Soy tontísimo Soy tontísimo Soy tontísimo Era esto lo que quería Vale Madera 50 No pasa nada Vamos a recogerlo Aquí y ya está A ver Efectivamente Había aquí materiales Contaba con ello Vale Entonces Armario 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 Estos son ¿Me puedo hacer otro? No, ¿verdad? Por el tema de la fibra Tío Hace falta mucha fibra Me va a salir rentable Hacer un viaje A la otra casa Nada más que para traerme Kilos de fibra Y ya está Vale Siete Oye En serio En serio Que le he dado Dos veces a la misma Librería Tío La madre que me parió Si es que son iguales Vale Este era el que tenía que hacer Joder Bueno Pues ya tengo dos librerías ¿Qué os parece? ¿Está bien eso? No me queda madera Aquí Vamos a cogerlo de aquí No, no Siguiendo no Quietos Fabricación Gracias Ahora sí Vale Vale Entonces Necesito techos Para eso necesito piedra Vale Entonces Vamos a hacer una cosa Que va a ser Dejarme ya hecho eso también Al menos hasta donde pueda Tres Eso es que le hace falta Zatch ¿Verdad? Ya me estoy helando Ahora hace falta Zatch Alias fibra A ver Vamos a dejarle Todo esto por aquí Vale Y esto vamos a colocarlo En lugar de lo otro Uff Bueno Nueva casa Nuevos retos Ya está Hay que pensarlo así Creo que el bicho Está intentando entrar En casa ¿Verdad? Sí Porque los tengo Puesto a que me sigan Date quito por ahí Anda Vale Ok Hambre Alimentate De nuevo No os preocupéis Por la carne de primera Me da un poco igual O sea Me interesan más Otras muchas cosas Ahora mismo Más que la Más que la carne Bueno Vamos a dejarlo Fraquito esto Que realmente Esto realmente No lo quiero para nada O sea Simplemente por tenerlo Por si acaso En algún momento Ocurre un percance De esos múltiples Que me suelen ocurrir a mí Pero en principio Ya está Vamos a ir a por un poquito De zach Y ahora Ya vaciamos a plumitas Mira eso papá Como se van regenerando Las cosas aquí Cerca de casa Es que eso es Buah Es gloria El tema de que se genere Todo por aquí Porque si no Madre mía Como te tengas que andar Metiendo todas las veces Cada vez más profundo Y todo eso Me muere el asco Construyendo Vale Vamos a coger un poquito También de aquí De esto Por los loles Siempre por los loles Venga Y vamos para allá Le puse un radio mínimo De regeneración O sea que en principio Desde cualquier punto Deberían de regenerarse Muchas gracias a todos Los que estéis entrando En el directo Como siempre Bienvenidos Cancela No quiero carpetas Quiero Cosa de crear Dos Tío O generar menos Vale Me hace falta madera Es que yo creo Que si genero menos Genero en negativo Ya A ver Madera Dame todos los materiales Anda Techos Siete techos Vale Yo creo que con los siete Más los que tengo En principio Casi casi Deberíamos de tener Hecho el tema Del techo Hecho el techo Soy un poco Subnormal Lo sé Disculpadme Tío Que directo Hoy nada más Que de construcción Estoy un poquito Hasta el nabo Hemos conseguido Hacer también Algunas cosillas Porque Hemos eliminado Dinosaurios Y todo eso Que también está bien Pero Joder Que día de construcción Doce No me da con doce Ni queriendo A ver Creo que no me da Ni para el perímetro Tío Perímetro hecho Me falta Todo lo de dentro Tengo frío Estoy deshidratado Joder Me han dado por culo También O sea Para terminar De hacer una lista A ver Vamos a coger Por aquí Hace falta Demasiados materiales Tío Es la rabia Que me da La cantidad De materiales Que hace falta Para hacer nada En este juego Fíjate que estoy pidiendo Por aquí Piedra Que parece que Oh dios mío Cuánta Bueno pues No es nada A ver que se acerque El bicho Vamos a pasar Toda esta piedra Yo voy a subirme Un poco el peso Vale Ahí estamos Vamos a coger La madera Aquí Vale En principio Con todo esto Debería De poder hacerme Ya prácticamente El techo Supongo A ver Ven aquí Dios plumitas A veces Eres un coñazo Espectacular Venga Vamos para arriba Venga Cojamos cosas Fabricación Para tres Nada más Tío Vale Me hace falta Zatch Seguro Joder Y con todo El que tengo En la otra casa Que tengo En la otra casa Llena De Zatch Venga Ven aquí Ven Chiquitín Está tequito ahí Está tequito Vale Ya me puedo mover Vamos a por Zatch Paja Me sale siempre Lo del tema De Zatch Porque en su día Como lo juego En inglés Hay muchas cosas Que se me han quedado Así Pero Que es paja Vamos Técnicamente No sé yo Si se debería De traducir Como una especie De corteza O algo así Es paja Pero Técnicamente Lo que parece Que coges Es corteza Aunque no tiene nada Que ver luego Después el icono Ni nada por el estilo O sea que Que está bien Vamos A ver Plumitas Vete parando Comida Hay que hacerlo Hay un T-Rex Ahí al fondo Lo habréis visto Yo también Venga Vamos a Hacer todo esto Me da para 7 7 más Los que he creado Antes Me llevo el trique Si se lo come el trique Me da un poco igual A lo mejor Si Me lo debería llevar Vale Vamos a dejar Todo esto Por aquí Tengo todavía 35 flechas Vale Ok A ver Donde está Mi primo What? ¿Esos son los que Cogían piedras? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Que este es el que Coge piedra ¿Verdad? Anquilosaurio Creo que sí Que es este ¿Y dónde está El tiranosaurio Que había por aquí? Bueno Quiero uno de estos Vale Vale Pongo comida Para domesticar No sé Qué come esto Pero Vamos a ponerle Joder Qué bien lo he hecho Dios Quería darle a la T Le he dado la E Y qué ha pasado Con el T-Rex Tío Cada vez que me encuentro Con un T-Rex Ocurre algo Se pueden recoger Estas flechas O no Vale Correcto Recogidas No sé si come vallas Tío Vamos a ver No me suena que el bicho este Coma carne Pero vamos Le podemos poner un poco de carne Pero vamos No Se acaba de comer las vallas ¿Verdad? Vale Ya está domesticándose Estos creo que eran los que Los que cogían piedras Creo No estoy seguro Pero me suena que sí Y lo que no sé Si lo podré poner a cosechar Por su cuenta ¿Dónde coño está el T-Rex? Que había tío Que me he venido yo Todo feliz a por el T-Rex Se habría ido detrás de una fioma Y se habría ido a tomar Por culo Que puede ser Por canta que digo Que se van lejos Bueno Vamos a coger Mientras tanto fibra Que de eso sí que me hace falta Un huevo Y mientras tanto Ojo en el horizonte Por si vemos movimiento Que voy con armadura de metal Pero que tampoco me fío Ladies and gentlemen Si os queréis Darle al botoncito De seguir Si alguno no me sigue todavía O alguna Os lo agradezco un montón Cuantos más seamos Mejor Más gente cada día Más diversión Estamos cogiendo bastante fibra Me iba a poner esta tarde Con el tema de lo de Unity Pero Tengo que repasar mucho Unity Antes de poder ponerme a hacer Yo un directo así Porque sí Porque sí Sigue ahí su camino Así que Nosotros seguimos por aquí Voy a cogerme un poco más de agua No tengo comida encima Vale Y esto Estupendo Bueno Creo que fibra llevo Al menos para un rato 60% Nivel 10 Va a subir a nivel 14 Ah bastante bien Ay míralo 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 Estoy peleándose en el agua Tío A ver Desde aquí Desde aquí no llego Desde aquí yo creo que no llego Pues sí Vaya pues sí Lo pillaremos Tío Tío ¿Te quieres dormir Una opinión otra vez? Me estoy quedando sin flechas ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! Vale Toma Comida Tema alimentario de vallas Vale ¿Qué os parece? Si me llevo esto Soy feliz ¿Qué hay ahí? Ah una tortuga Ey 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 Que te veo venir No 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 golpes a mi bicho Venga Tu carne la alimentará No te preocupes Mira lo que bretecito es Qué mono ¿Cada cuánto tiempo Come el bicho este? ¿Cada cuánto tiempo Se riega? No No podemos ver Ni la cabeza La tiene enterrada Está todo clipea Es un level 4 No No es gran cosa Pero oye Tener un tirrés En la puerta de casa Para defenderte Ya A mi me va valiendo No se vosotros Que en la otra casa Teníamos un sarco Y teníamos un espino ¿Vale? O sea que tampoco Estaba la casa Indefensa Y tenemos también Un Uno de estos Un ¿Cómo se llama tío? El Joder Que me da siempre tanto por culo El de las plumas No me sale ahora el nombre El plumífero Joder Y se acaba de cargar uno El Plumitas Pero no me acuerdo del nombre Oye Este es que no come ¿O qué? Hay que darle Algo en concreto Comida cocinada O alguna historia de esas Ah no 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 Ya está ya está Vale Perfecto Debe ser cada 100 En lugar de Vale El anquilo ya está por aquí Vamos a decirle que me siga Evidentemente Y toma Vallas Para ti Para ti para siempre Vale Y que me siga Que vamos a por el otro Eh Tengo hambre Bastante O sea que Bueno Voy a comerme las vallas Estas Y ya está No parece que vaya a haber problema Para hacerme con él A ver Si soy capaz De meter esto Si He sido capaz Perfecto Venga Pues a ver si conseguimos Hacer estas dos cositas Pongo el techo De la casa Y yo creo que por hoy Me puedo dar por contento Hemos conseguido Una nueva zona Básicamente Donde vamos a tener Una casita montada Hemos conseguido un T-Rex Que siempre es bien Que por cierto Que necesito yo Para montarme en un T-Rex A ver Está como Bueno Lo voy a poner como Rex A secas Montré el Rex Vale Fibra Metal y piel Pues me lo voy a poder hacer Vaya que si Sin problema Además Y el anquilo este Que habrá que Que ver un poquillo con él Porque yo creo que es el de las piedras Con este creo que es con el que vamos a poder Coger piedras a muerte Y eso siempre está bien Lo único Lo del tema Lo del peso Que no parece que Pueda coger mucho tampoco Yo que sé Pórtate bien Y te quedarás en la familia Es lentito Lo del tema del T-Rex Vaya No No llego Vale 74 con 1 Creo que Que debe ser a los 200 O algo así Hop No No llego Lo intenté Wey Pero no he llegado Vamos a comer más vallas Ok Vea esto está hecho En la siguiente Ya está para venir a casa Porque va al 30 y tantos por ciento Cada vez que come Y nos va a dar Más un nivel O sea Nivel 5 Pues bastante bien Que crijo tío Tener un T-Rex De ese nivel A mí me parece Muy aceptable Vamos a meter un poquito esto Para que Siga inconsciente Por si acaso Pero vamos que ya está hecho Y lo que yo quería Que era que esto Recoger automáticamente Por lo que estoy viendo No tiene No tiene No tiene Configuración de cosecha Deshabilitar Recolección de objetos Deshabilitar La recolección de recursos Nada No me vale Para O sea Que no me valga Sino que pensaba Que iba a recolectar el solo Pero no es el caso Ok Venga chico Despertate ya Vámonos a casa La voy a llamar Rexy Bueno De hecho Se va a llamar Roxy Roxy Venga Vale Vámonos para casa No da mal rollo Llevar a este bicho detrás En absoluto Y el anquilo Joder el anquilo Pues no va No va con calma El bicho Venga Vamos Que paticas tiene Que jamoncicos Tiene este bicho Pico combate Hostia El tirres Tío El tirres Ya está Le ha dado la neura Ah mira Que me están atacando Al anquilo Bueno pues nada Hasta luego Raptor Gracias por jugar A ver Así un poco Como Jurassic Park Así un poco Como Jurassic Park La verdad Venga Vamos para casa Bueno Esto es lo que se llama Hacer un tier up ¿No? Bueno el anquilo Puede Puede venir hasta aquí Puede ser Bien Vamos chicos Venga corre Vamos chiquitín Venga Que ya llegas Muy bien Hay que animarlos Porque son subnormales Se extinguieron Y por algo fue Vale ya está Voy a colocar el techo A ver si puedo cerrar ya la casa Con 10 techitos No se yo si me va a dar Vale Ahí 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 Y ahí Vale por aquí así No me choco Vale Perfecto Pues me han sobrado Me han sobrado techos Uno Concretamente Ok Pues ya tengo segunda planta Y primera planta Esto ya Va siendo una casa Temperatura aquí dentro 17 grados Temperatura afuera Uy ¿Y esto? Ahí Ahí Hay 18 grados Hay 18 grados Espera no ahora Las grandes colinas Día 21 Son las 3 18 grados No lo sé ¿Por qué por la noche baja menos 1? No tengo ni idea Bueno Habría que cerrar la puerta Básicamente habría que ponerle Esto a una puertecica Esto aquí arriba Me gustaría evidentemente Levantar otros dos muros de piedra A cada lado Para poder cerrar esto Que estaría bastante guay Pero de momento Me va valiendo Mmm Sí Vale Vale entonces Tenemos el tema del smithy Este Con el que ya podemos hacer también cosas Tendríamos que hacer el caldero Vamos a ver Caldero Tengo que hacer el caldero Y tengo que hacer esto también Vale Vamos a coger piedra Que tengo que tener alguno de estos Vale Me hace falta Más piedra todavía Bueno Ya de paso voy a ir dejando materiales dentro Porque creo que ya Más o menos Ya vamos pudiendo A ver ¿Puedo subirme un nivel? No Pues entonces Te tienes que quedar con cosas Quédate con esto de momento Vamos para adentro A ver Dejemos por aquí cosas Materiales varios Esto no Todo esto sí El metal Aquí tampoco lo vamos a dejar La fibra sí Ok ¿Cómo va esto? ¿Se ha hecho ya todo el metal? Madre mía Todavía le queda eh Es que es una burrada de metal Es que le hemos metido a esto 197 y 83 quedan todavía Y no Vamos a ir al inventario Nos cogemos la carne cocinada A esto le podríamos poner un poco Un poco de madera Algo así Vale Me encendemos Que se cocine otro poco Nos volvemos a alimentar Vamos a ver por aquí El tri Que es lo que tiene dentro Vallas Vale ¿Cuánto aguanta el T-Rex de peso? Bueno aparte que ya le puedo subir Un nivelito más Son 510 Pues tampoco es tanto eh Pensaba yo que Que cogía bastante más peso Y tampoco es tanto A las vallas esas las quiero tener yo Este también ha subido a nivel Le seguimos subiendo el peso Y plumitas Que me sigan Vamos a coger entonces Por aquí Un poquito de Piedra Un poquito de madera Y esas cosas Y ya va estando Por hoy Hemos avanzado otro poco Es un poquito Dar un paso atrás Para dar otro hacia adelante Puesto que nos hemos venido Un poco más al centro Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Particularmente estoy contento Porque Si podemos ahora Dar unas cuantas vueltas Con el T-Rex Y subirlo de nivel Yo creo que va a estar Bastante bastante bien Vale Vamos a subirle Más el peso Vamos a pasarle todo esto Y yo creo que para dejar el capítulo Lo que voy a hacer Va a ser irme A la otra casa Para poder hacer un poco Selección mental De que es lo que me quiero llevar Y todo ese tipo de cosas Creo que va a ser lo suyo Agua Habrá que hacerlo El tema de las pipes Para poder subirme Aquí arriba Eso A ver Tubería Vale Que sería Una de succión Tubería recta El grifo La inclinada La vertical Esto no sé Para qué querría Hacer una de metal Bueno Vamos a subirnos Desde allí El tema de esto Que como esto Con piedra Temperatura 8 grados ¿Veis como cambia Tío la temperatura? Y aquí dentro 7 grados Fuck logic Dentro de la casa Tiene que hacer Mejor temperatura Se entiende ¿no? Vamos a hacerle que separe Ya plumitas Entiendo que debería Debería hacer Mejor temperatura Aquí dentro Por ahí 5 grados A tomar Por culo A ver ¿Qué materiales tengo? ¿Puedo hacerme Tuberías? Vale Necesito una tubería De succión Y ahora vamos a ver Si con las verticales Puedo tirar Verticales e inclinadas Vale Vamos a salir Allá afuera Y lo vemos Joder plumitas Se ha podido quedar En un sitio Un poquito Más difícil Vamos a ver A ver si desde aquí Podemos sacarlo Directamente A ver Vale Esto aquí sería La tubería de succión Entiendo Esto simplemente Hay que ponerlo Para que Pille el agua Vale Eso pilla de ahí El agua Se la trae para acá Está en azul O sea que eso quiere decir Que está bien La tubería Y ahora tendríamos Que empezar a tirar Con tuberías Hacia arriba Entonces Podemos hacerlo Vertical No sé si con eso Me serviría Y luego después Podemos hacer Rectos De estos Vamos a ver Tuberías verticales Al 7 Vale Vale Necesito ver Lo que está allí Vale Tengo que subir Por lo menos Dos más ¿No? Parece A ver Hostia Por lo menos Dos más No Por lo menos Un cojón Y medio más A ver Que lo veía yo Como muy cerca Eso Desde aquí No No ¿Verdad? No 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 Allí Es que me estoy viendo Que al final Me voy a caer Porque me conozco Así que vamos a hacerlo Desde aquí arriba Que yo creo que puedo Toma Construcciones A ver Vamos a construir Desde encima Del Del bicho Y ya está A ver Metemos aquí esto Otro más A ver Lo puedo hacer más difícil Vale Y yo creo que desde aquí Como mucho me debe quedar Una más Y ya puedo tirar En horizontal Creo yo A ver Vamos a verlo Vale Y ahora ya desde aquí Podemos tirar Hacia aquel lado Vale Entonces Cogemos esto Vamos a fabricar Horizontales Vale He hecho horizontales Espérate Espérate Que tengo aquí Tres horizontales Parte 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 A ver Quisiera que Parara el vuelo Porque El horizontal Lo puedo hacer Desde este lado Tiene que ser Obligatoriamente recto Desde el otro Porque si no Le pongo un Vale No lo puedo poner Hacia este lado Vale Le vamos a poner Entonces una intersección Y lo mando Hacia el otro lado Y ya está Fabricar Uno de estos Madre mía El Super Mario Bros Lo que ha hecho Con las tuberías Vale Ya tenemos aquí Una cruceta Estas Y entonces Ahora sería cuestión De ir colocando De estas Así Vale ¿Por qué impulsa Tanto? No te impulsas Tan fuerte Hombre Que te alejas Vale Construcciones Encima de una águila Di que sí A ver Es un poco de coña Lo que estoy haciendo ¿Vale? Pero funciona Hay que pensarlo así Vale Ya está Ya podemos Continuar desde aquí Vale Si funciona No será tan tonto ¿Verdad? Va trompicones No Que va tío Que va Jorge Va bien Bájale la Bájale la calidad Pero se ve bien Lo tengo ya abierto El directo Y se ve bien ¿Te has venido arriba Con los gráficos? Está en ultra Por supuesto Por supuesto Desde el primer día Y estoy grabando Al mismo tiempo Y todo O sea Va como un puto tiro Me refiero al juego El juego No El juego Vamos Yo no le he visto Trompicones Ni nada por el estilo Va bien Yo que sé Es arc Tampoco le podemos pedir mucho Vale Vamos a ver Una cruceta de estas Y un grifo Tengo que hacer Vale Me hace falta Piedra y madera Y con eso Lo tenemos A ver Lo voy a coger yo Directamente Paso de Toma Un buen mojón De camino Se me cayó El pastelillo Vale Ya terminé de saltar Con lo mío Si Se le cayó todo Es maravilloso Porque te lo suelta así Y dice Ahí te lo dejo Y lo suelta Y ya está Y se pira Vale Vamos a ver Ya puedo hacer el grifo Entonces Y la cruceta La hemos hecho ¿No? Que quiero poner una cruceta No la cruceta No la he hecho Hace una cruceta Anda Uno de estos Para poder dividirlo Para poder hacer los cultivos Y todo eso Así que Así puedo Puedo dejar esto Un poquito mejor colocado Ah sí Sí tenía cruceta Vale Maravilloso Vale Pues entonces Ponemos un par de estas Y así Ya tenemos par de lo del tema Los cultivos Y Yo como Esto me lo pongo por aquí Madre mía tío Tengo que estar Todas las putas veces Mirando por detrás del teclado Como si fueras un normal En lugar de coger Y ponérmelo por este lado Oh mama El agua Dios Dios El futuro es ahora La generación Del agua ¿Dónde Tengo yo el odre? Aquí Vale Ya está Hecho No puedo Mantén para opciones A ver Hacer el inventario Tengo que pasar aquí el odre Por un casual Correcto Vaya gilipollez Si le podía dar a la E Y ya está Pero vale Ok Vale Entonces supuestamente Con los grifos estos Le podemos poner debajo Lo de los cultivos Y hacer Pasteles Y mierdas de esas Por si nos interesara A ver Me estoy muriendo de frío Para no perder la costumbre Tío ¿Cómo Me puede dar tanto asco La zona de esta? A ver ¿Dónde está mi pájaro? Claro que sí Plumitas ¿No tenías otro puto sitio Donde ponerte? ¿No te apetecía ponerte En un risco Por ahí en mitad de la nada? Gilipollas Es que Ay Dios Venga anda Sube Que tenemos que ir A por aquello ahí enfrente Es que eres Tontísimo Tontísimo ¿Cómo pueden ser tan Sonormales Todos los Los dinosaurios De este juego? Venga Vamos a coger esto Me va a desaparecer En la boca Lo estoy viendo Pero voy a ver Si lo puedo recoger Venga Recojamos Es que lo sabía Es que lo sabía Vale A pastar No sé por qué Me lo estaba viendo Venir Lo del tema De que me iba a salir Un bicho de estos Por aquí Lo estaba viendo Venir Pero que es lo que No has visto tú Venir Mi lanza En tu ojete Y ya está Vale Hasta luego Mari Carmen Vámonos Plumitas Nuestro trabajo aquí Ha sido hecho Todo para coger Una armadura equitina Que ni necesito Pero vale Ok Era un crate Me interesaba Vamos a dejar esto Por aquí Y con esto Y con esto Y un bizcocho Hasta Nunki A las 8 Por aquí con el tirano Saurio no hay huevos A acercarse Están todos muy tranquilos A ver Cócate la comida Esta Metele esto Encendemos fuego A ver Cocínate Esa mejor Lo primero Esto lo sacamos Eso lo metemos ahí Vale Ok Tenemos otro hacha De metal O sea que Bienvenidos El futuro es hoy ¿Dónde está el otro hacha? La tiene plumita ¿No? El otro hacha A ver ¿Dónde coño está Plumitas tío? Me tiene loco El bicho este Eh Pues no No lo tiene plumitas Vamos a quitarle Todo esto Es horroroso tío Cuando Cuando coges algo de peso Es horroroso Vale A ver Vamos a meter esto por aquí Y Con esto y un bizcocho Nos Vamos Ya No voy a volver Siquiera ahora Ay Creo que la dejé En el smith Y ¿Puede ser? Aquí está Vale Efectivamente Vale Ok Vale Pues esto se va a quedar por aquí Y nos vemos Mañana Mañana por la tarde Supongo Voy a ver Que es lo que puedo hacer A ver si Para mañana Hacemos Ya otro jueguecito O algo Otra cosa Porque Llevo Una sesión de arc Bastante intensa Así que mañana Me imagino que haremos otra cosilla Muchas gracias a todos Los que habéis estado por ahí En el directo Muchas gracias a todos Los que estáis por venir Porque sé que vais a ser muchos Y nos vemos En el siguiente directo Chao 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 Gracias.